Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Conectando con el otro lado del charco, Pepa Yausas, ¿cómo estás? ¿Me recibes? Muy buenas, te recibo muy bien y además estoy encantada de estar aquí con este invitado tan excepcional que tenéis en una de las épocas históricas que a mí más me gustan y creo que muy denomada y muy olvidada y que gusta muy poco a los alumnos en general, pero yo creo que es porque es una de las grandes desconocidas de la historia. Conectando con el otro lado del río, en este caso, David Sentinella, ¿me recibes? Te recibo alto y claro y vamos, me apunto a esa sinopsis que ha hecho Pepa así en cuatro líneas. Conectando con el otro lado de las autopistas y las vías de tren que nos separan, Jesús Callejo, ¿me recibes? ¿Qué tal, compañeros? Aquí desde el siglo XIX, el cronista corresponsal que ha sobrevivido a distintas catástrofes. ¡Nuevo gobierno! ¡Nuevo gobierno! Luego comentaremos más cosas. Esperando a conectar con el otro lado del ordenador que no le funciona, ahora saludamos a Juan Ignacio Cuesta, saludos de Fran Izuzquiza, en las artes del sonido Alberto Espinosa, arrancamos una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Y nos decía Pepa que es un placer saludar a nuestro invitado de hoy. Ya le conocéis bien, Escobuleros, porque es bien veterano por estas líneas. Tiene tarjeta de oro, le decía antes de arrancar el programa. Es politólogo, experto en ayuda humanitaria internacional, escritor, divulgador histórico. Y hoy nos presenta Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, editado por Almuzara. Javier Santamarta, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy buena. Yo la tarjeta de oro creía que era por la provecta edad que uno ya tiene precisamente la tarjeta ahorrada para poder ir en Renfe más barato. Y cuando estaban hablando de ese invitado tan especial, yo decía, coño, ¿quién viene? ¿A quién voy a conocer para estar en este programa de La Escóbula? Que siempre está con los mejores. Uno simplemente es un aprendiz. Decía Pepa que es un periodo del que vamos a hablar, la Primera República Española, bastante olvidado y bastante denostado. Y estaba pensando yo que le quiero mandar un recuerdo, Javier, a todos esos alumnos que en el día de esta grabación, ya habrá pasado cuando se publique, se están examinando de la EBAU, de la selectividad. Y claro, es que la Primera República, como pregunta de selectividad, duele, es que es complicada. Es que duele, en general, cualquier cosa en el siglo XIX. Yo recuerdo una de las veces ahí en la... Creo que fue el primero de carrera ahí en Políticas, que dábamos historia, pese a que mucha gente de Twitter historia crea que no damos historia. Y en un momento dado dicen, no sé, algo así como, 20 minutos o un cuarto de hora queda. Y yo llamo al profesor, ¿qué pasa? Y dice, acabo de matar a Fernando VII. Y quedaba todavía por pasar todo lo que quedaba. Yo decía, es que esto es un caos. O sea, con lo cual, realmente, si ha caído algo del XIX, seguramente han sufrido bastante. Han sufrido. Dejadme que salude a ver si ha conseguido resolver sus problemas con el ordenador. Juan Ignacio Cuesta, ¿me recibes? Sí, ahora os estoy viendo. Ahora sí, ¿no? Alto y claro. Perfecto. Pues estamos todos, podemos adentrarnos en ese caos del siglo XIX español y la Primera República del que ya nos hablaba Javier Santa Marta. Profesor Callejo, y claro, es que no podemos hablar de la Primera República sin hacer ese recorrido por los años, las décadas que la antecedieron, para entender el contexto de la España del siglo XIX, que no se caracterizó precisamente por su estabilidad, ya lo veremos luego en los años de la República, que no se caracterizó por su tranquilidad y que efectivamente da para una respuesta larga, que no sé si tú nos podrías ayudar a resumir en esta parte inicial del programa. Bueno, intentaré resumirlo, porque es verdad que es un siglo convulso. Empezó mal y terminó mal. Estoy referiendo a España, pero también en Francia tuvo lo suyo, ¿no? Y otros países europeos. Empezó mal, con una invasión napoleónica, la Guerra de la Independencia de 1808, y terminó mal, perdiendo Cuba y que Filipinas y Puerto Rico se convierten o los anexiona a Estados Unidos. Con lo cual, el desastre de 1898 fue un duro golpe moral, estratégico, militar, socioeconómico y de todo lo que penséis. Así que, entre esos dos epicentros, se mueve ese siglo XIX en el que hubo de todo. Es verdad que hubo cosas buenas. Estamos hablando de que tanto la agricultura como la industria se modernizan. Estamos en esa plena revolución industrial. Es verdad que lo que son las monarquías absolutas, ese antiguo régimen, desaparece para poco a poco ir hacia monarquías parlamentarias. Es verdad que desaparece la Inquisición. Esa parte por la parte buena, por decirlo así, ¿no? Pero en la parte mala, es verdad que nos metemos en muchos conflictos porque hay tres guerras civiles. Bueno, hay varias guerras civiles, pero tres guerras civiles importantes que luego comentaremos. Y eso se va desarrollando precisamente en esa primera República Española. Hay caciquismo, hay mucha burguesía que quiere imperar y que quiere imponer sus criterios. En fin, y por supuesto, pues hay reyes nefastos como Fernando VII, que intentó volver otra vez a esa monarquía absoluta, a pesar de que también hubo nuestra primera constitución, la de 1812. Es decir, en esos parámetros nos movemos, pero se podría decir, y es un poco lo que vamos ahora a desarrollar a lo largo de esta tertulia con Javier Santa Marta, que todo empezaría, un poco el aldabonazo, sería esa Revolución de la Gloriosa en 1868, donde se echa a Isabel II, donde tiene que poner sus destinos, la reina de los tristes destinos, en Francia, en concreto en París. Y desde ese momento, pues entra esa etapa convulsa, donde nos quedamos sin Borbones, pero no nos quedamos sin monarquía, donde Prín dice que, bueno, pues hay que traer a otro rey, que no es a Borbón, que sea un Saboya, trae a medio de Saboya, dura lo que dura. Y pues dice, pues vamos a ser republicanos, como monárquicos no podemos ser, pues venga. Se crea esa primera república, luego lo comentaremos, también todas las peripecias y todas las trapisondas que ocurrieron, para luego volver otra vez a la monarquía borbónica, que es con Alfonso XII. Esto es un poco resumen, evidentemente, porque luego vamos a entrar en muchos detalles, pero yo creo que queda un poco enmarcada esa etapa muy difícil a nivel político, a nivel de intentar imponer, muchas veces por la fuerza, distintos idearios, y que a la hora de la verdad, pues bueno, pagamos caras las consecuencias cuando las cosas no se hacen nada bien, y esa primera república fue pues algo muy significativo de cómo hay cosas que se podrían haber hecho muchísimo mejor. ¿David? Sí, Jesús ha pasado un poquitín por encima por ese periodo previo a esa segunda república, que es ese reinado de Isabel II, del 33 al 68, hasta la gloriosa, y que yo creo que es lo que pone, independientemente de todo el periodo convulso del siglo XIX español, lo que pone a España y en esos momentos, en esa situación, para que tenga lugar esa primera república. Durante ese reinado de Isabel II, está toda la desamortización de Mendizábal, el Almadoz, luego también hay esos tres periodos, ¿no? Esa década moderada, el bienio progresista, esa, digamos, hegemonía de la Unión Liberal, pero los grandes partidos que había en ese momento, que podían ser, digamos, de izquierdas a derechas, lo que eran el demócrata, el progresista, la Unión Liberal, luego estaban los moderados y el partido carlista, ¿no? De izquierda a derecha. Pero que todos tenían un grave problema en ese momento. Y es que vivían a espaldas totalmente de la realidad social que había en esos momentos en España. Había, bueno, pues había mucha corrupción, todo lo que eran los arreglos, ¿no? Había cuatro, bueno, los principales líderes que eran los que tenían gran influencia en los tejemanejes de España, pero que, bueno, en definitiva, no dejaban de ser, ¿no? O sea, la participación pública en las elecciones era muy poca, porque el pueblo prácticamente era un mero espectador de toda esa vida política y ni participaba. Y como digo, ¿no? Los partidos políticos vivían a espaldas de esa realidad social. Todo eso yo creo que llevó a ese momento convulso en el que ya explota la, bueno, pues eso, ¿no? En el 68 la gloriosa y que da paso a todo lo que luego hablaremos a lo largo de todo el programa. Pero yo creo que eso durante esos 30 años o 35 años aproximadamente del reinado de Isabel II son los que, de una manera u otra, pues llevan a una realidad social que lleva que, bueno, pues que las masas y los diferentes, veremos, ¿no? Los cantones, etcétera, etcétera, exploten en contra de lo que es esa búsqueda, de esa libertad, ¿no? Y de un nuevo gobierno que les tenga en cuenta. Javier, te iba a preguntar por Fernando VII, creo que me lo voy a ahorrar, por evitar enrollarnos y porque ya nos hemos ido a Isabel II, me parece muy bien. Y dejando de lado el momento de cuando se la destrona, luego te preguntaré por ello, ¿cómo crees que ve España a su reina durante esas décadas? ¿Qué percepción tiene el país más o menos alejado del poder, como decía David, de Isabel II? Bueno, de primeras es que hay que reconocer ese detalle que ha comentado don Jesús, que el siglo XIX es un siglo XIX complicado en todo el mundo. O sea, Francia, vamos, yo creo que incluso es el epítome de lo que va a vivir Francia y nosotros siempre nos creemos un poco ese hecho diferencial de desastre, caos, cómo somos nosotros, ¿no? Y insisto, el siglo XIX va a dar igual a lo que está ocurriendo en América hasta en el Japón, me dije. El siglo XIX es un siglo de cambio radical en todo el mundo. Nosotros lo estamos cambiando y nosotros también, claro, todo esto, cuando he tenido que enfrentarme a cómo hablar de la Primera República, es que era inevitable tener que ir hacia atrás e incluso tener que hablar con el felón. Ya veremos que al final acaba reflejado en muchos de los aspectos y uno de ellos es, claro, cómo comienza un reinado, el de Isabel II, que comienza con una Primera Guerra Civil también entre los partidos. Bueno, que ya ha habido previamente también algunas otras, el reinado de Fernando VII para dilucidar si la forma monárquica se va a mantener un tipo tradicional o más adjunto a las ideas liberales que habían aparecido o el hecho incluso de que reinaran una mujer. Ahí está el problema sucesorio del carlismo. Esto es muy de pregunta de selectividad. Ya el hecho de nombrar a una mujer como reina fue polémico. Fue polémico y es curioso porque yo siempre, bueno, hago, hombre, en el libro, que no es que quiera venir aquí a hablar de mi libro, pero bueno, intento porque es complicadillo, o sea, intentar meter realmente dos años dentro de un sexenio, dentro de un siglo, porque todo va relacionado de una u otra manera, pero hasta aspectos curiosos como que el tradicionalismo, que es el que coge esa bandera del carlismo, del rey Carlos, del hermano, del rey, en contra y en detrimento de su hija, de la reina Isabel, digo yo que tradicionales son pocos, porque yo digo yo que son unos afrancesados, porque claro, la idea que viene de que no puedan reinar las mujeres, que es la ley sálica, viene de los franceses. En Castilla la tradición viene desde las partidas alfonsinas y es normal el que las reinas reinan en Castilla o en León, como hemos tenido los casos de Urraca, de Berenguela o de Isabel I, por supuesto, con lo cual dice, hombre, estos que se llaman tradicionalistas, lo tradicional sería que reinara la mujer. Lo que pasa es que aquí está más con los conceptos de un tipo de tradición más relacionada con un concepto absoluto de cómo tomar el poder. Claro, la reina Isabel va a ser ya reina siendo niña, se va a encontrar con un prefecto, y va a ser un periodo largo, va a ser el periodo además de los espadones, o sea, van a estar ahí los Leopoldo, Odone, los Narváez, los Espartero, esos militares que van a estar llevando, tutelando, Serrano, en fin, ese reinado de Isabel II, que claro, si su padre fue malo, no digo que ella fue peor, pero va a acabar provocando esa revolución gloriosa que ha citado Jesús, porque no se podía ya continuar, y curiosamente además, uno de los que está detrás de ella es el general Prim, que es un monárquico, y al cual incluso se le habla de las posibilidades de instalar, desde una nueva dinastía, hacía muchas bromas, hablando de si él quería ser, en el fondo, Juan Prim, héroe, o por ejemplo, que fuera incluso un presidente de la República, al estilo también como estaba pasando en Francia, que fuera un militar el que tomara la rienda, pero él no, él simplemente estaba con los Borbón, jamás, 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 y él estaba buscando otro tipo de salida, lo que pasa es que la salida que le dieron precisamente a Prim, pues fue la del traje de pino. El matarife, ¿no? La de meterle un estacazo en la calle al turco. Bueno, el primer magnicidio del cinco que ha habido, o sea, tenemos una cierta manía de cargarnos, ¿no?, a presidentes de gobierno, a presidentes de consejos de ministros, y Prim fue el primero en 1870, y acordaros que el último fue Carrero Blanco. Pero bueno, una de las cosas que también ocurre en ese momento, el que está citando Javier Santa Marta, en ese reinado de Isabel II, teniendo en cuenta que la nombran reina como mayoría de edad cuando tiene 13 años, es decir, a partir de ahí se fragua algo muy interesante, que es derogar la ley sálica, con la pragmática sacción de 1830, pero es que ahí se incuba el germen de tres guerras civiles, se incuba el germen de la guerra carlista, porque el hermano de Fernando VII, que era Carlos María Isidro, pues él se considera digno sucesor, él considera que no tiene que haber ninguna mujer en el poder, y al subir Isabel II, pues él ya está pergeñando, está conspirando para lo que luego se convertiría en esa primera guerra carlista, y que luego, durante la primera república, pues se inicia la tercera guerra carlista. Me refiero a que durante todo ese periodo de Isabel II, tanto la minoría de edad como la mayoría de edad, se fraguan muchísimas cosas, y poco a poco se va desgastando, hasta el punto que el pueblo español coge un hartazgo de los borbones, porque llega un momento, Prín lo decía, dice, borbones fuera, borbones no, y lo decía tasativamente en el parlamento, y evidentemente hay que buscar a otro monarca, porque todavía España seguía siendo monárquica, y es cuando se busca a Mario de Saboya, con la mala suerte de que en el momento que viene a Mario de Saboya, se lo cargan a Juan Prín. Pero también se le ofrece, en principio, a Baldomero Espartero, pero ya era muy mayor, y se negó. Sí, si os parece, vamos a ordenar todo esto, porque son muchos nombres, muchos momentos, muchos conceptos, y yo sigo repasando la historia. Dime, Pepa, que está levantando la mano. Es que yo, aprovechando que tenemos un profesor, tengo una pregunta conceptual, que yo soy de concepto, más que de datos, ¿sabes? Y quería preguntarte, si tú crees, o hasta qué punto se podría decir, que esa famosa frase, que conoces bien, de para que todo siga igual, todo tiene que cambiar, sería el resumen perfecto, o no, del siglo XIX. Giuseppe Tommaso de Lampedusa. pero esa idea del gatoparadismo, que sí podía a lo mejor, aplicarse a una Italia, que no se sonificará, hasta los años 70, en España, yo creo que no, no fue tanto así, o sea, había un intento, real de regeneración, y yo creo que, vamos a hacer spoiler, cuando la primera república, sale mal, lo que va a salir, en esa restauración, es absolutamente diferente, a lo que era el reinado, el reinado va a ser el de Alfonso XII, a lo que fue el reinado de la madre, no tiene nada que ver, con lo cual, sí cambian cosas, es cierto que luego también, vamos a encontrarnos con otra muerte prematura, que es la del rey Alfonso XII, y entonces también, otra vez, un rey niño, un rey, digamos que reina en el vientre de su madre, y un turnismo, y un caciquismo, que a lo mejor aflora, muchos de los aspectos, que es que no ha dado tiempo, todavía, a ir puliendo, pero desde luego, ya, el hecho, que el parlamento, que haya tenido unas instituciones, en las cuales, el rey no puede estar haciendo, lo que le dé la gana, eso al menos, ha cambiado, ya no puede ser, un reinado tipo Fernando VII, y desde luego, para nada, el de Isabel II, que verá reinar a su hijo, y a su nieto, y que jamás, volverá a cruzar los Pirineos, o sea, tal es el atago, incluso no ya, de la dinastía Borbón, sino de lo que fue Isabel II. Dejadme un momento, que ordene esto, porque estamos adelantándonos mucho, casi llegamos al siglo XX, y nos quedan muchas cosas por explicar, y creo que algún escobulero se puede estar perdiendo. A ver, que ya lo sabemos, Javier, porque ya se ha dicho, pero, es llamativo, que cuando ocurre la revolución, cuando se decide, acabar con el reinado de Isabel II, como dices, por hartazgo, en este caso, hacia los Borbones, la primera decisión sea buscar un nuevo rey, que no sea de esta familia. ¿Cómo ocurre este proceso? ¿Cómo se llega a esa conclusión, que ahora, visto con el paso del tiempo, puede resultar tan absurda? Bueno, pero porque se buscaba una regeneración, algo que, por ejemplo, ya había ocurrido en Francia. En Francia, están también, y en un momento dado, cuando dejan también a los Borbón, bueno, ahí, ya digo que la historia de Francia, va a cambiar de dinastías, a la Orleanse, incluso, a la que venía la Bonaparte, que esa sí que va a ser un aldabonazo, porque, porque va a acabar teniendo un segundo imperio, como consecuencia, de que el presidente de la segunda república, se convierte en emperador. Pero bueno, el hecho de buscar eso, sabia nueva, hay que pensar que el rey Alfonso, era todavía un niño, tampoco quería, claro, pensar en una, otra vez, mantener a los Borbón, Isabel II era la que no se quiere ver en pintura, Alfonso todavía no estaba preparado, la preparación, que luego sí que Cánovas, iba a estar ahí luchando para conseguirla, y hacer que efectivamente, no fue Felipe VI el primer rey, el preparado, sino que realmente fue Alfonso XII, y entonces, bueno, pues se buscaba, y es verdad, como decía María Secuesta, que se buscó incluso un héroe, como fue Espartero, el pacificador, fue, era realmente el personaje, entre todos los que podía ver, que podía suscitar un mayor consenso, era un héroe nacional, él ya estaba mayor, además, él tenía la cabeza suficientemente clara, para decir que a mí no me metan en líos, el hecho de que también fueran desapareciendo, las facciones más enfrentadas, como las de Odonel, y las de Narváez, pues fueran permitiendo decir, bueno, pues vamos a buscar Sabia nueva, Don Pánfilo, pero el problema estaba en que, eso llevó incluso, a un enfrentamiento, vamos, la guerra franco-prusiana, tiene uno de los orígenes, el hecho de que, qué dinastía se elegía, porque claro, lo que no le pertenía, tampoco Francia, era que apareciera de pronto, pues eso, otra vez los Austrias, ahí estaba Leopoldo Hohenzolle, Simmeringen, que es una cosa impronunciable, tan impronunciable, que los españoles decían, cuando estaban pensando, en a ver, que estaba eso, para ser uno de los elegidos, que le llamaban Leopoldo, o Leoles y Simmeringen, claro, era lo más parecido fonéticamente, que decía, y a ver si había suerte, le caía la corona, entonces, claro, una casa, bueno, y la España italiana, Italia siempre ha estado relacionada, con España, con la monarquía hispánica, y bueno, pues el buscar a alguien joven, bueno, pues bien visto, bien parecido, preparado, pues se buscó, en esa dinastía, de Saboya, que la verdad, que al pobre hombre, no sabía dónde le metían, pero fue una búsqueda, mediante además, una votación, o sea, fue un rey democrático, una votación parlamentaria, para elegir, no solo rey, claro, no solo rey, sino además, que la república era una posibilidad, claro, porque ya estaríamos, después de la gloriosa, que es el momento dado, con el lema de España con honra, ¿no? Es lo clásico de decir, bueno, aquí, lo que tiene que ser, es viva España, pero viva con honra, no podemos tener corruptos, ni corruptelas, ni nada, y en ese sexenio, son esos seis años, realmente son, pues eso, tres periodos de dos años, por decirlo más o menos, ahí, de una manera, en fin, para no andar ahí con meses, y los dos primeros años de regencia, al quien se lo ofrecen, curiosamente, también es a otro espadón, que es Serrano, el que había sido, además, amante de la reina Isabel, el general bonito, que le llamaban, y Serrano, que es un tipo, que se hace a todo, pues, él está ahí en la regencia, se empiezan a cambiar cosas, se empiezan a, bueno, incluso aparece la peseta, aparece el sistema, por el caso, en España, había mucha variedad, a la hora de pagar, de finanzas, y de muchos problemas, que es lo que había, y fueron esos dos años de regencia, o sea, era un militar al frente, en un reino sin rey, cosa muy parecida, a lo que podíamos encontrarnos, años más tarde, en el siglo XX, y, bueno, finalmente, es el parlamento, el que decide, democráticamente, elegir esa casa, la de Saboya, ¿qué problema hay? Lo hemos dicho, que el mayor valedor, de esa opción, pues, le matan, porque, claro, ahí está el príncipe de Montpensier, ahí están los que estaban también, en la rama Borbón, que no les hacía, ni puñetera gracia, el asunto, y se lo hicieron pagar, pues, efectivamente, a base de trabucazos, en la calle del Turco, y parece ser, que no solamente eso, porque, además, el maestro Avellana, y eso también, una vez en la escúbula, y le he recordado estar ahí, él contaba, que aquello, bueno, pues, no fue lo suficiente, para acabar con Prín, que era un tipo de más, que normalmente, incluso, siempre viajaba, con una especie, de chaleco, para protección, de un chaleco especial, precisamente, ante atentados, y acabaron, arrocándole, parece ser, porque aquello, vamos, había que acabar con él, y vamos, por... pero eso se descubrió, en la momia, ya años después, años después, claro, eso no sabía, Pérez Avellana, sí, que estuvo ahí, en el programa, recuerdo hace unos años, sí, tiene un libro, que se llama, Matar a Prín, donde Paco Pérez Avellana, pues, hace gala de esa tesis, bastante fundamentada, donde, bueno, aparte de las evidencias clásicas, porque hasta ese momento, no se había analizado la momia, incluso se dijo, que se le hizo una autopsia, y era mentira, porque descubrió, que no había ningún tipo de incisión, para hacer la autopsia, al general, a Prín, y que ese 27 de diciembre, de 1870, donde se produce ese atentado, además, premeditado, porque incluso parece ser, que había, tres postas de asesinos, en distintos itinerarios, que podía seguir la carroza de Prín, pues, no tenía ningún tipo de escapatoria, como al final, ninguno de los tiros, para que fue decisivo, es cuando se lo cargan, pero, ¿tú estás de acuerdo, con lo que postula también, Paco Pérez Avellana, de que realmente, el inspirador de todo ello, fue el general Serrano? Hombre, se dijo también, del duque de Montpensier, sí, estaban ahí un poco, entre el duque de Montpensier, en fin, bueno, que estaba siempre, entre, que el, entre duques, porque también era duque espartero, que era, desde luego, un atentado ducal, o sea, es verdad que se ha quedado, ahí un poco en el aire, si entre Serrano, si entre Montpensier, es más lógico Montpensier, porque Montpensier, además, estaba también, entre los que se proclamaron, vamos, o estudiaron entre los candidatos, el padre de la, luego sería, la reina Mercedes famosa, que se casaría con la Alfonso XII, claro, porque él estaba permanentemente, él tenía una obsesión por el poder, tú, que sabes perfectamente, Javier, que estuvo además enterrado, un tiempo en el escorial, uy, al escorial le hemos acabado, no, pero es que, él vive en el escorial, entre dos escorialenses, que María de las Mercedes, cuando murió, fue enterrada en el escorial, durante un tiempo, bueno, vuélveme a Prim, Javier, y el caso es que, digo, luego, cito a Pérez Avellán en el libro, lo dejo ahí, para que alguien tenga curiosidad para leerlo, pero, puede ser una opción tan válida, como la de Montpensier, yo creo que Serrano, podía ser, podía estar enterado de todo, y le podía venir bien, en cierta medida, porque bueno, pues eso, luego se demostró, cuando veamos, posteriormente, una etapa muy desconocida, de la primera república, Serrano le hace a todo, Serrano le hace a ser regente, con el tratamiento de Alteza, o ser, al estilo, yo que sé, pues, un presidente al estilo, también francés, como pudo ser, el Magmaón, en el cual también miraba mucho, porque en Francia, se estaba mirando mucho, o sea, desde España, se miraba permanentemente, a lo que estaba pasando en Francia, y de ahí, nos vinieron muchas ideas, y muchas imágenes. De hecho, y me adelanto un poquillo, pero bueno, vamos a, como es una especie de cronovisor, ¿no? De hecho, Serrano, ¿se le puede considerar el auténtico, único, genuino presidente de la república? Bueno, es que claro, siempre hablamos de eso, de cuántos presidentes de la república hubo, y esto es una pregunta trampa, para cualquier patria trivial, porque la respuesta puede ser, bien cero, bien cinco, y nadie, todo el mundo diría cuatro, bueno, por eso, Figueras, Timargal, Salmerón y Castelar, pero es que ninguno de ellos, fue presidente de la república, ya que no hubo nunca una constitución aprobada, y por tanto, oficialmente eran presidentes del poder ejecutivo, así se llamaban, lo que pasa que cuatro hubo en el primer periodo, que fue un año más o menos, y el último, que también fue otro año, uno de tipo federal, otro unitario, y en un principio tanta legitimidad, de alguna manera, pudo tener una presidencia o otra, es verdad que la otra fue una dictadura, un tipo de república presidencial, Presidente de la república unitaria, se hizo llamar, pero era unitaria, esa es la diferencia, claro, que el primer año fue federal, que fue lo que fue llevando, a lo que también hemos citado un poco, lo de los cantones, y la otra fue de tipo unitaria, para entendernos, la primera al estilo, como pudiera ser Estados Unidos, o Suiza, y el segundo, pues como intentara ser Francia. A ver, os tengo que echar mano a las riendas, porque todavía no hemos destronado a Amadeo de esa huella, y ya me estáis hablando de la dictadura de Serrano, porque Serrano está en todas las aventuras, por eso lo he querido, está en todas las manchas, el hombre para todas las organizaciones, claro, está con la constitución, está con la monarquía, está con los borbones, está con Amadeo, y está con la república, entonces me refiero, que era una especie de tallerán, estaba con todo, tallerán decía, que lo hacía por el bien de Francia, y me imagino que Serrano, diría que lo hacía por el bien de España, o sea, que era por eso, para que veamos que hay personajes, que funcionan a nivel de conspiración, en todas las salsas, y todos los guisos, un poco lo que pasó al conde Romanones, pero bueno, el conde Romanones, es verdad que nunca estuvo implicado con la república, pero estuvo implicado prácticamente, en todos los tinglados también del siglo XIX. Seguid tomando nota, escobuleros de los nombres, que es complicado, fijamos que han salido unos cuantos, pero venga, vamos a destituir al rey que acabamos de decir. Amadeo. Que yo no sé si el hombre fue buen rey o mal rey, si lo hizo bien o lo hizo mal, Javier, pero hay que reconocer que fácil no se lo pusieron, no fueron unos años estables, para que venga alguien encima de fuera e intente reinar un país desbocado. ¿Cómo se produce la decisión de, venga, bueno, ya está, venga, amortizado, te pagamos el finiquito, te vuelves a casa, y ya nos veremos en otro lugar. Pero es que no fue así, fue el propio rey el que lo decidió. Acabó a tan harto, o sea, diciendo, o sea, están locos estos hispanos, o sea, a más puro estilo, así, a esteis abelis. A mí me hace gracia, porque dijo algo así, como este país es ingobernable, ¿no? Sí, es ingobernable, no son opacios, o sea, están todos locos, incluso hace un discurso diciendo, hombre, yo hubiera estado encantado de luchar contra quien fuera para intentar sacar adelante esta, eso, esta nueva monarquía, este nuevo régimen. Dice, pero es que el problema es que no puedo empuñar la espada, es que los enemigos están dentro. Entonces, ¿cómo voy a luchar? Porque él incluso tuvo un atentado también, o sea, eso que dicen que es un cobarde, o sea, él recibió un atentado yendo por la calle Arenal, yendo hacia Palacio, y muy gallardamente se puso ahí para intentar evitar que le pasara nada a la arena. se sublearon también los sargentos, el problema de los aspectos de milicia que había y bueno, todo lo que había de los repartos de caciquiles, de eso, al turrón, al turrón, como se decía también en tiempos de Prim, claro, se encontraba pues que también además con unas manos atadas porque él era ya un rey parlamentario, democrático, tenía que estar bajo lo que era la Constitución, la que se hizo en 1869, con un mandato directo, o sea, no era un rey absoluto, pero claro, si encima es que hasta querían acabar con él, ya llegó un momento dado en que dicen que efectivamente tomándose un café se tomó un expreso, se tomó una grapa, o sea, un orujo de los suyos y dijo me voy. Y lo hizo además de manera ilegal porque él tenía además que claro, había unas formas en la Constitución regladas para las cuales el rey pudiera en un momento dado tomar esa decisión y ya le dio lo mismo, dicen ¿qué? ¿qué me van a decir? ¿qué me van a destituir? Pues si me voy, que es que me piro, que me largo, o sea, que me deje todo el tiempo. Además, Amadeo crea una moneda que todavía mi madre conserva alguna que eran los Amadeos, ¿eh? Claro. Sí, sí. Será por monedas. Y llegamos a la fecha histórica del 11 de febrero de 1873. Eso es. Bueno, a mí me gustaría antes de llegar a ya empezar con el 73, apuntar que sobre todo la constitución del 69 fue muy importante y por las consecuencias que luego tendría también en el 73, ¿no? Que es esa, bueno, una constitución que en ese momento se crea en una situación viniendo de la crisis económica gordísima del 66 y que en ese momento España tiene lo que podía ser cuando accede Amadeo se encuentra con una situación terrible, o sea, es decir, está la guerra colonial en Cuba, hay, por supuesto, está en toda la oposición de los carlistas que está constantemente dando por saco, es así de claro, los republicanos que no lo quieren, evidentemente, no quieren a otro rey y luego, como ya de una manera heredada, todas las la sociedad, todas las capas populares de la sociedad están absolutamente en un descontento, en una situación en la que no están de acuerdo, yo creo que todo eso es lo que estabais apuntando, que dentro de esa guerra interna a la que Javier estabas aludiendo de todas esas cuestiones que no eran tan solo exteriores, como el problema de Cuba, etc., sino es que había tal follón interno que, pues eso, es para tomarse el café y dices, ahí os quedáis, pero es que esa situación es la que hereda en el 73, esa difícil, dificilísima situación interna, ya por no hablar de la externa, de toda esa inestabilidad política y social, es la que cuando se crea en el 73 la república hereda todo eso y con incluso problemas legales, porque lo que se hace cuando se, cuando las cortes, tanto se cierran y deciden montar la primera república, no es, digamos, no es de una manera legal, si no me equivoco, Javier, realmente no, no se hizo como siguiendo la pauta legal que se debería haber hecho. primero Amadeo, se salta esa legalidad suya, pero lo siguiente es que Congreso y Senado no se podían constituir en Asamblea Nacional como se constituyeron, Ruiz Orrilla, que estaba el presidente de las cortes, claro, decía, señores, vamos a empezar a hacer las cosas bien porque, claro, era el momento dado en que, curiosamente, unas cortes monárquicas, de mayoría monárquica, pero bueno, vieron efectivamente diciendo, oye, mira, hemos probado, había muchos, como decían los republicanos, oye, que también la gloriosa la hemos hecho para algo más que eso, ir cambiando de reyes, de estas coronadas, y claro, de pronto, iniciar un proceso que se intenta decir que sea democrático, legalista, constitucional, pues saltándose la constitución, pues claro, ya mal se empezaba, y mal se empezaba porque además... Porque el Congreso y el Senado, que es lo que tú apuntabas, se reunieron en una sesión conjunta, en una sesión conjunta, tenemos que ver qué tipo de república, porque había unos que abogaban por una república de tipo federal, había unos que abogaban por una república de tipo unitaria, dentro de los... Lo mismo que dentro de los monárquicos, había los que eran más proclives al príncipe Alfonso, o a los carlistas, que también estaban presentados, pues claro, entre los republicanos también había variaciones, y dentro incluso de los federales, había unos que eran mucho más intransigentes que otros y que querían el federalismo ya llevado. Ya no es que hubiera eso del mito de las dos España, el problema no son las dos España, el problema son las millones de España que somos todos los españoles, que como decía aquel, todo lo que queremos en el fondo es tener un carnet que nos diga que este español está habilitado para hacer lo que le da la gana. Por eso yo creo que esa casa de presuntos muebles suecas que hicieron tan buena campaña con aquellos bienvenidos a la república independiente de mi casa, porque en el fondo eso es lo que somos. Somos muy, muy de cada uno de nuestro padre, de nuestra madre, cada uno pensamos cuál es la mejor forma y claro, la mejor forma fue a las bravas rápidamente y al final el 11 de febrero del 73, hace 150 años como quien dice, pues ahí se proclama una república de tipo federal con una constitución todavía monárquica sin saber muy bien cómo se iba a constituir todo aquello y haciendo un gobierno curiosamente donde debíamos encontrarnos pues casi todos los protagonistas de este primer periodo inicial de la nueva república siendo Figueras el primer presidente de ese poder ejecutivo pero con varios ministros entre ellos P.I. Margal, Castelar y Salmerón. Por cierto, que también influyó mucho la guerra civil norteamericana porque no llegaba el algodón de la otra parte del Atlántico y eso afectó mucho a la industria textil catalana que quizá de aquellos barros vienen estos rodos. Jesús, lo que se ve es que efectivamente esta inestabilidad va a caracterizar todo el periodo que viene por delante. Sí, una pregunta Javier, es verdad que estamos hablando de toda la inestabilidad que precedía a esa proclamación de la primera república a ese 11 de febrero que siempre se celebraba como el día de la república hasta que llegó el 14 de abril que era el de la segunda república y ya prácticamente nadie se acuerda de que la fecha nacional era ese 11 de febrero. Pero en este periodo sí que empieza a haber bueno, ahora iremos comentando distintos bulos, en fin, leyendas, historias falsas que se han generado en torno a esa primera república y una de ellas yo creo que es muy importante atentrar por supuesto en Figueras, en Pimargal, en Salmerón, en Castelar y como no, en el general bonito en Serrano. Una de las cosas que habría un poco que desterrar sobre todo porque ya sabes que hay un cierto conocimiento de cultura general que hace aguas por muchos sitios y es la bandera. Muchas veces la bandera republicana y todo el mundo enarbola, los que se consideran republicanos, la bandera tricolor. Esa bandera tricolor que se enarbola cuando alguien va diciendo que es republicano es la que se tenía en esta primera república. No, 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 se mantuvo la tricolor pero también hay que decir una cosa que es que tampoco es que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Ni siquiera se pudo llegar a tener una constitución. Se enarbolaban varias banderas a veces cuando también se enarbolaba la bandera roja. La bandera roja era muy habitual incluso en todo el siglo de las revoluciones. La pudimos ver en Francia en 1830 o en 1848. también a veces cuando va a surgir el cantonalismo. La bandera roja fue a veces enarbolada. Fue también enarbolada un tipo de bandera que era roja, blanca y añil muy parecido por eso a la de Luxemburgo. Así, no en vertical, en franjas, sino en franjas también horizontales. También había una serie de proyectos pero en un principio se mantuvo. Se empezó durante el periodo anterior no el de Amadeo incluso el de la regencia cuando cambian las monedas va a aparecer la primera peseta. Lo digo porque una curiosidad porque se puede ver el escudo que ya se cambió en aquel momento dado sin ningún excusón. Esto es con el escudo de armas de una casa como los Borbón o los Saboya y ya se puso una corona mural. La corona mural que luego la podemos ver incluso durante el periodo republicano. La corona mural se puso curiosamente en una regencia de tipo monárquico porque también es una corona cuyos orígenes son también monárquicos. De hecho, la Academia de la Historia decía lo mejor es hacer cambios porque es verdad que todas las repúblicas la república francesa la italiana alemana pidiendo todos como podían haber tenido de monarquías cambiaron los símbolos tanto la bandera como los escudos. Aquí no se hizo y además se mantuvieron incluso el propio escudo de España aún durante la segunda república no ya solo la corona mantener en los cuarteles los reinos e incluso el enfoque que se tenía de que el morado era también un homenaje por una cuestión también mal entendida de una sociedad de los comuneros y del reino de Castilla y además así se habla en el decreto de cambio de la bandera de la segunda república pues hombre que seguimos hablando aunque hablaba de región pero bueno es que se estaba manteniendo una idea muy monárquica porque en el fondo es el gran problema también del sistema de estructura que ha tenido ha tenido España el encaje territorial pero en este caso es cierto lo único que se hizo fue quitar de las banderas se ponían bordados o se bordaba y se ponía un parche para quitar la corona la corona que había y muchas veces pues aparecía nada más el doble cuartelado y poco más pero es que digo que realmente dio muy muy poquito tiempo para hacer cambios porque te digo desgraciadamente no se pudo llegar ni siquiera a una constitución que es lo que hubiera establecido muchas cosas entre otras por ejemplo un régimen federal con 17 estados federales que es casualidad lo del número oye y Javier la revolución de los sargentos creo que del cuartel de San Gil o por ahí y tal que creo que terminó aquello también bastante con mucha gente fusilada si si todo el cuerpo todo el cuerpo de artilleros estuvo durante siglo XIX muy puñetera con Prín con Amadeo y fue también una de las causas que estaba moviendo a aspecto bueno que incluso lo llevaría también a casi bueno incluso Salmerón dimitiría o no dimitiría como consecuencia de unas penas de muerte o no bueno es que claro la primera república como me ha dicho David va a empezar pues eso con una guerra la guerra de Cuba que en aquel momento no se consideraba externa sino que era interna y porque afectaba también al comercio no solamente ya también textil como estaba ahí sino a algo que tampoco gusta mucho en Cataluña de recordar que es el comercio de la esclavitud negrera que estaba también ahí muy vinculado a Cuba a Puerto Rico eso se quiso incluso ya abolir por completo en la constitución de 1812 pero los intereses criollos de los negreros que había pues lo impidieron pero eso quedaba ahí un poco también en el aire con una guerra lacarrista que bueno hay quien la llama la tercera hay quien la dice la segunda según historiadores porque entre medias hubo una que estaba muy reflejada sobre todo en la zona de Cataluña y todo el tema entonces bueno hay historiadores que van de ser una tercera pero no ha dejado de ser otra nueva guerra civil más luego la que va a surgir que esa es propia de la primera república de este periodo que es la guerra cantonal entre eso como efectivamente con el exército revuelto con las revoluciones sociales que se estaba haciendo recordemos lo que ha pasado en Francia con la comuna todos los cambios que estaban produciendo incluso en lo social porque Caocito bueno a concepción que estaba ya intentando dar una imagen el tema de la educación va cambiando mucho y por ejemplo las primeras mujeres que acabarán siendo doctoras en medicina lo van a hacer gracias a una dispensa durante el periodo de Amadeo Saoya esa dispensa luego va a continuar van a continuar estudiando durante el periodo republicano y luego al final acabarán teniendo la licencia azul y el doctorado con Alfonso XII pero empieza a haber unos cambios también en la sociedad que eso a veces muchas veces no se mira y un poco también que la propia sociedad también española está cambiando preguntaba antes Jesús por los falsos mitos respecto a la república y por ir ahondando hacia cómo se desarrollaron estos años bueno el primer año en concreto hay un falso mito sobre la segunda república que quizá también se pueda trasladar a la primera que es que era una república de izquierdas antes David ha mencionado a todos los partidos del parlamento a todo el espectro político la primera república fue una república de izquierdas el problema es cómo entender lo que es de izquierdas y lo que es de derechas también pero en España en general ese es el gran hay un par de problemas con el republicanismo español y alguna vez lo he comentado incluso hay hay alguna gente que claro yo empiezo con un con un un prólogo republicano en donde me digo que soy republicano y termino con un epílogo monárquico en donde lo que comento es que seguramente ahora mismo tenemos la monarquía más republicana que pueda existir porque ha cogido esos valores lo único que no tenemos es la elección del jefe del estado pero tampoco la tienen la república federal de Alemania donde tampoco eligen al jefe del estado y es una república pero son un poco los tópicos que tenemos y claro eso hace que el republicanismo español no sepa muy bien si eso tiene que ser federal unitario qué tipo de república quiere pero al mismo tiempo y eso nos viene más por la segunda que por la primera parece ser que el ser republicano es ser de izquierdas lo cual es una cosa absoluta ahora vas a preguntar que George Bush o Sarkozy coño son rojos peligrosísimos no sé es que son una de estas cosas absurdas pero que solamente pasan en España de hecho incluso entre los presidentes van cambiando hay unos que son más tirando a la izquierda como puede ser un Pimargal que además bueno tiene una influencia de Proudhon muy muy grande o la de Salmerón también pero Castelar pues podríamos decir más que sería alguien más tirando a la derecha un tipo más conservador aunque al mismo tiempo pues reniega cuando le ofrecen el poder de aquella manera un sujeto curioso que por ejemplo también para los usos de los topicazos estos que tenemos en España Emilio Castelar por ejemplo era gay era homosexual y eso parece que no casa ¿no? con alguien de derechas y encima de derechas y republicano y gay ya sí a lo mejor también encima era un tuitero y es más fue el que acaba también aboliendo la esclavitud en Puerto Rico durante este periodo entonces un tío de derecha es un poco raro bueno es que tenemos yo digo que nosotros tendemos mucho a querer ver las cosas muy blanco-negro y muy polarizadas y una cosa de derecha-izquierda yo creo que a lo mejor por eso los partidos de centro en España acaban dándose unos batacazos porque no se terminan muy bien la gente que dice no, no pero usted ¿qué es? yo quiero saber usted si usted me va a levantar el puño o si me va a poner cara al Meridius o sea porque es que si no no lo tengo claro y claro pues la república pues fue variando y fue variando mucho e incluso dentro de sus propios presidentes Jesús está claro que visto en perspectiva y tú lo decías estamos hablando con 150 años de perspectiva que eso nos da una cierta objetividad cosa que no tenían en aquel momento es cierto que esa primera república nace con un ataúd bajo el brazo nace ya con unas premisas bastante negativas primero con tres guerras civiles como habéis citado la cubana la cantonalista y evidentemente la guerra de vamos los carlistas los carlistas que estaban también haciendo de las suyas está claro que ese ambiente no era favorable para crear una primera república aparte que posiblemente tampoco había ambiente republicano porque era la primera vez que se instituía una forma de gobierno similar y el primer presidente es Danielaos Figueras ¿de acuerdo? y él pues intenta hacer todo lo que puede como tú bien dices en el libro es un hombre que intenta hacer pactos que intenta aunar muchísimos intereses contrapuestos que existen en ese momento porque no se entendía muy bien que era una república federalista y el tiempo que le está recordemos que esos cuatro presidentes de esta república federalista duran 11 meses en total es decir que cuatro presidentes en 11 meses nos indica que la silla era caliente y que prácticamente a nadie le gustaba el puesto pero en el caso de Danielaos Figueras cuando él ya se da cuenta de que los pactos son imposibles de que esto es un sin Dios y es un desmadre dice una frase que es bastante significativa y yo creo que muy española y muy castiza por favor te dejo a ti el placer de decir que es lo que dijo Danielaos Figueras antes de largarse a París y no volver nunca más a España pues sí porque además ha quedado hay quien dice que es apócrifa pero la verdad es que es el mejor senón heredero de ventrobato de nuestra historia es que además al pobre Figueras es que nada más tomar el poder ya incluso fueron un grupo monárquico el que también ya intenta dar un golpe de estado y pues se acabó de empezar y es Casteral que ya se quería ir el tío y dice mira me voy y Casteral Cristino Martos ya se le quiere quitar Martos y tal que está ahí topeida y ya se quieren ya Casteral no no venga hombre aguante y tal y yo creo que ya también además cuando fallece además su mujer con la apariencia que tenía señores estoy hasta los cojones de todos nosotros efectivamente y entonces al final coge o sea se marcha para 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 Tocha le pide a su secretario personal que encargue el tren el vagón para irse hasta 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 París y se marcha a Francia es cierto que lo va a volver y va a volver como un conspirador porque digo que los que son al final políticos y tal les cuesta mucho el dejar aquello pero la cosa acaba de una manera chusca incluso parece ser que le salió tan de dentro que lo dijo en catalán en su lengua vernácula porque cuando uno tiene que insultar lo tiene que decir en la lengua materna si no no tiene gracia claro claro te sale de dentro ¿no? aún así fijaros que cuando cuando hay ese tránsito ¿no? con la con la primera república resulta que bueno pues eso y estábamos hablando de esa diversidad de corrientes de políticas ¿no? incluso de proyectos diferentes de república porque como tú bien estabas apuntando Javier se quería una república pero como era un experimento nuevo pues ¿qué república? ¿qué tipo de república queremos? ese es en parte del problema y ahí también es donde surgen esos cantones ¿no? los cantones que de una manera o de otra lo que pretenden es esa república federal y que y que de una manera u otra también se producen como como un reactivo como para defenderse ante la posibilidad de que la república tienda a una derecha ¿no? es decir lo que se pretende es como un medio de presión para implantar esa república federal y con todos llevando todas las cosas a las últimas consecuencias o sea lo que se pretende evidentemente es una democracia total directa la autonomía de todo lo que son los municipios las diputaciones etcétera luego se quieren quitar todo lo que eran las quintas por ejemplo ¿no? los consumos también había problemas en aquella época hay derivados de todo lo que era la parte monárquica con lo que era el reparto de la tierra y una cosa que es curiosa que hasta ahora fijaros que no lo hemos nombrado y es la iglesia con la república lo que se pretende es un antiridicalismo claro exactamente como esa parte de izquierda es esa parte más radical esa parte de que eran los ¿cómo los llamaban? a los insurrentes no los intransigentes exactamente entonces y luego pues claro lógicamente lo que pretendían era facilitar o proteger a esas casas medias y populares a las que hasta ahora se había obviado claramente pero fijaros en todo este cuando se está hablando incluso de esa república federal que se quería establecer en ningún momento que yo sepa Javier y si no tú corrígeme en ningún momento se cuestiona la unidad de España o sea a pesar de que se quiere desde que se fragmenta en diferentes digamos federaciones o cantones en este caso no independientes en ningún caso eso se cuestiona lo que es la unidad de España incluso cuando Cataluña también pues quiere hacer esa en la en la plaza en la plaza de San Jaime no se procura y en la época de Pim Margal pretenden hacer esa independencia esa primera independencia sí pero realmente como dice bueno hay hay un anticlaricalismo y es verdad y eso podríamos decir esa parte izquierda si se queman iglesias y conventos parece ser que también es una manía de hecho incluso cuando Castelar intenta recuperar el pacto del concordato con el Vaticano es una de las cosas por las que le dicen eh lo ves se está volviendo otra vez y tal que los curas tengan esa influencia oiga tendremos que tener un concordato con un con un protagonista político como es la Santa Sede pero en esa parte del 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 cantonalismo que siempre se ha visto como independentismo no es un es un cambio radical de hecho en la plaza de San Jaime en San Jaume ahí en Barcelona se saca esa bandera también tricolor se saca la bandera roja pero se saca también con gritos de viva la República Federal Ibérica porque intenta se intenta también hay un sueño que incluso viene desde la época de Prín a ver qué se hacía con pues con con Portugal porque también había esa esa relación de si Portugal también pues eso en un en un concepto federal pues se podía estar otra vez pues esa península unida ¿no? pero Barcelona no se quiere ir o sea Barcelona quiere pretende ser pues eso uno de los estados federales pero claro al llevar a cabo la idea que hace Tim Margal de la República sin a la mat y que tal bueno es que es una cosa muy académica y muy academicista la república la república sin a la mat bueno sí la frase entera larga o sea luego la busco para ver si soy capaz de decir la frase completa de lo que pretendía el señor el señor P.I. Margal era una cosa pues un poquito de eso de decir lo que me ponga cuantinidad de lo que sea y con ese concepto de que bueno hay que ir en un principio de subsidiariedad adelantándose a la Unión Europea de la época de Delors hasta el mínimo detalle que claro que lo más pequeño pues es lo más democrático siempre decimos que los municipios es lo más cercano pero claro ¿qué problema hay con eso? el problema que hay es que nos vamos a encontrar que si entonces dividimos para que haya una mayor división que esté más cercano a cada población pues claro creo 17 pero dentro de los 17 van a decir ya y yo por ejemplo en Éxica voy a decir que ya no dependo de Madrid pero ahora dependo de Sevilla pues de qué estamos hablando entonces pues ya dependo de mí mismo y entonces se dedican pues esos pueblos a pues venga que anulo el concilio de Trento vamos a anular no que yo lo anulo ¿por qué? porque soy alcalde del pueblo y aquí lo decidimos todo el alcalde del canto de las hermanas hizo una frivolidad pero bueno se ha quedado para la posteridad sí entonces empiezan también a emitir moneda propia entonces llega incluso pero para que se vea que en el fondo es un nacionalismo muy del anarquismo a la española y del terruño cuando Cartagena que es el epítome de lo que era en ese momento del cantonalismo del cantón murciano no el cantón de Cartagena el cantón murciano pues lo que hace es que acaba diciendo mira Madrid apártate que es que o sea lo estás enlodando Cartagena capital de España capital de la República Federal española es Cartagena o sea esto es como si Puigdemont de pronto sale aquel día y tal y diciendo no que lo que hemos hecho es que hemos declarado Barcelona capital de España coño que yo creo que es lo que les pone a este tipo de cosas porque en el fondo va a ser el asunto y entonces dicen es un nacionalismo un poco raro o sea sí porque es el nacionalismo de un federalismo llevado pues eso a una forma pues aberrante claro que no iba no llevaba nada y el mito de Pavia cuéntanos algo de él espera espera pero no llegues a Pavia de hecho yo te iba a preguntar Javier todavía estamos por el segundo gobierno el de Pid y Margal bueno te voy a preguntar aunque creo que es obvio ¿por qué cae Pid y Margal? cae con 37 días claro pero porque efectivamente el cantonalismo suyo se le va se le va o sea es que se le va o sea aquello ya es un momento dado en que aquello se ha ido de madre es imposible ha creado un monstruo ha salido de ahí eso la hidra de las 17 estados federales o de las que sean curiosamente se produce más en Andalucía en todo el Levante un poquito en lo que era el antiguo Reino de León que también era olvidado en el proyecto en el proyecto federal que intentaban coger más o menos sí en Toros Salamanca toda esa zona ahí León se vuelve un poquito se encabrona pero es curioso porque es verdad que siempre León nunca aquí por ejemplo incluso en los estados de autonomías actuales hay como 5 autonomías uniprovinciales y una macroautonomía como Andalucía que durante la época de la primera república fue dividida en dos y de hecho hay también los granainos que dicen que ellos no son andaluces porque ellos vienen también bueno pues a León siempre se la ha metido con Castilla con Castilla la Vieja o como le queremos llamar y ahí pues queda un leonesismo ahí recurrente pero bueno en Cataluña y en el País Vasco Navarra en lo que eran Vascongadas en aquel momento no ocurre tanto porque están metidos en pleno teatro de operaciones de la guerra carlista como estás en plena carlistada pues ya suficiente para tener encima cantonalismo y por eso se produce en otros lugares ese panorama ya es absolutamente desquiciante y Pimargal pues acaba acaba cayendo para venir otro intelectual al uso como era como era Salmerón claro lo que pasa es que Pimargal cuando se empiezan todos estos levantamientos de Cartagena Valencia Alicante Salamanca Murcia Cádiz Málaga como tú decías pero fíjate él incluso se niega a reprimir esos levantamientos y ahí es donde claro el gobierno entra en crisis y dices porque bueno se está desplomando todo el país se está desgajando y nadie controla esto realmente porque le dan curiosamente yo creo que por entenderlo a lo mejor sería el más preparado de todos los presidentes en cuanto capacidad académica o intelectual y además incluso en un momento se le ofrecen poderes de tipo dictatorial o sea al estilo romano dice mira tiene usted todos los poderes para hacer lo que sea y esto tiene que parar de alguna manera pero él no estaba en su ánimo él no lo va comentando y tal él ve que no que esa posibilidad de hacerlo además va a escribir luego una posterior y una obra muy interesante una especie de memorias de recuerdos claro que todo lo ha pasado también luego es más fácil ver las cosas pero que él no tenía él encontraba muchas deslealtades que todo su proyecto intelectual que le pareció una maravilla había saltado precisamente por eso por intentar querer llevarlo cada uno a un egoísmo tremendo y no se vio con capaz o con ganas de llevar a cabo lo que luego posteriormente digamos Castelar llegó a pedir déjenme ustedes que esto yo lo he arreglo yo pero para esto tengo que romper huevos porque va a haber que hacer tortilla en el caso de Pimar Gal es verdad que en esos 37 días también fueron muy convulsos se marchó amargado como se marcharon todos los presidentes de la república porque veía que esto no tenía solución de hecho Pimar Gal dice la famosa frase en España no hay republicanos un poco para justificar de por qué su proyecto no salía adelante es que también yo creo que es un poco porque yo creo que tampoco en España hay monárquicos y en España hay españoles y al final no quiero irme al final del libro pero en la reflexión tengo que citar a doña Carmen Calvo vicepresidenta del gobierno cuando un momento hace mucho en la cadena SER le preguntaron si en España hay monárquicos y republicanos o que somos más monárquicos y republicanos y dije no en España lo que somos es anarquistas somos anarquistas somos muy de y en el fondo es así y cito además una fuente bonita de las clásicas de las que la historiografía le gusta mucho como es la película donde va a Alfonso XII en ese momento dado que por cierto las partes políticas de la película están muy bien tratadas y son muy interesantes hay un momento dado en cuando se ve Alfonso XII entrando hay un tío pegando voces ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! y claro que está al lado diciendo no grite usted tanto hombre que se va a quedar usted afónico diciendo ¡Mágrite cuando echamos a la madre! Ese tío que es es monárquico es republicano es español es español y en un momento dado en España hay más de 40 millones de presidentes del gobierno igual que hay más de 40 millones de entrenadores de fútbol claro es lo que somos o sea ese es el gran problema que ha habido y entonces pues él decía que no él a ver además era un tío frío o sea él además siempre le decían un poco que era un hombre de hielo hombre algo así debía ser porque llegaron a entrar incluso tiempos más tarde en su casa a robarle quisieron pegarle tres tiros al final fallaron los tres tiros el que lo intentó se suicidó y tal y mientras generaron a la policía el tío seguía haciendo un despacho que tenía que hacer para el despacho de abogados y le digo igual tomo un café y diciendo pues ya vendrá a la policía con un tío acaban de pegar tres tiros y tal bueno en fin o sea Bill Margaret era un tío muy curioso muy interesante pero la verdad que lo que dice Jesús fue tal vez el momento más intenso que hubo y claro eso se lo tuvo que encontrar Salmerón que venía también de ocupar varias carteras ministeriales y se la acaba encontrando con vamos que estamos hablando también de personajes que no es como los vemos o los imaginamos en los cuadros decimonónicos para hacernos una idea por ejemplo Salmerón cuando coge ese gobierno tiene 35 años o sea en fin todavía es un tío joven o sea que es verdad que antes entraban en política mucho antes y todo el tema pero que no es esas imágenes de gente mayor y todo el tema no no estamos hablando de gente pues preparada pero gente joven y también de tantos enfrentándose a unas situaciones de tres guerras civiles en ese momento gente entusiasta y luego Salmerón desde luego se encuentra ya la tortilla pues haciéndose poco a poco en los distintos lugares que era el cantonalismo y aquí quería un poco que nos contaras otra leyenda urbana que circula cuando se proclama el cantón el cantón de Cartagena que posiblemente fuera el más conocido el más beligerante mucho más que el de Bailén el de Sevilla el de Cádiz el de Granada y una de las cosas que se dice que tú también comentas en el libro y que sería bueno un poco que los oyentes lo sepan es que cuando tienen que enarbolar una bandera pues está claro que enarbolar la que tienen más a mano que es una bandera roja pero no tienen una bandera roja para enarbolar en el castillo de Galeras y dicen que colocan una bandera turca que es lo que más se parecía que hay de verdad o mentira en todo esto pues la verdad que sigue habiendo discusión al respecto en el diario de sesiones aparece lo de la bandera turca que yo creo que fue más un tipo de expresión yo he hablado incluso con militares de la zona y militares de Cartagena y decían es que es una bandera de señales es que las banderas de señales no son tan grandes la bandera turca curiosamente además es que no fue oficial hasta un año dos años más tarde esa bandera de Turquía como hoy la conocemos no era tal todavía no podía estar ahí para tener las banderas que se tienen de cortesía cuando pasan por un puerto hay una bandera que es la bandera de Galera es turca que no tenía tantos años que es posible que estuviera ahí y que las medias lunas eran más pequeñitas que la actual que es una media luna roja enorme entonces que pudiera a lo mejor ser confundida con esa hay un historiador cartagenero que sin embargo incluso dice que conoce hasta la tienda donde se compró la bandera roja pues que era normal tampoco era tan complicado hacer una bandera roja lo que pasa que Ramón Cotasender en un momento es lo que tiene muchas veces aprender historia a base de la novela histórica que está muy bien pero ustedes no me lean sobre Richelieu para aprender sobre el cardenal leyendo a los tres mosqueteros y no intenten ustedes aprender pues no sé de los tercios de Flandes leyéndose a la triste disfruten de las novelas que son muy buenas tanto a la triste como a los tres mosqueteros pero no son más que cuando se empeña a leer a roca en cabrearse con Pérez Reverte es que este hombre hace leyenda negra hace novela punto novela y Ramón Cotasender en un momento acogió a un voluntario de la milicia republicana y ahí la sangre se sajó ahí para que de pronto llenara esos huecos de la estrella blanca y de la luna media luna blanca blanca con la sangre y tal y yo ese tío se ha quedado chupado o sea porque hay muy grande claro para una bandera y todo el tema y dice sangre macho que la tienes que poner por los dos lados pero queda muy bonito en la novela o sea claro pero no no centremos nada más que es una novela seguimos con el cantón de Cartagena es verdad que declaró la guerra a Alemania bueno más bien fue que hubo un decreto ley por el cual se establecía que como la armada estaba en Cartagena muchos de los barcos de la armada pues fueron cogidos por los revolucionarios por los sublevados y entonces el gobierno de Madrid decidió que todo aquel aquel barco que no era una arbolera la bandera de la república fuera considerado barco pirata por tanto aliados como Alemania o como Inglaterra podían detenerlos y bombardearles Cartagena en un momento a dos vamos ahí empezó a declararse la guerra entre los cantones entre Jumilla entre Alicante de hecho la armada va a Alicante empieza a bombardear Alicante e intenta hacer una especie de impuesto revolucionario o sea ahí se monta considerar una nación extranjera claro como si fuera y se empiezan a hacer como nación extranjera o sea ya si fuera Alemania y a Inglaterra pues sí tuvieron ahí los apresamientos y varias situaciones complicadas pero es que no no es que ya directamente ya la nación extranjera de Jumilla y tal bueno pero claro si es el concepto que luego cuando lo vemos ahora hoy en día dice claro si hablamos y hay un ministro como IZ y dice no es que hay ocho naciones que las he contado ya bueno son las que ponen el Estaduto de Autonomía de esa meme pero es que claro el concepto de nación ¿qué concepto? el decimonónico la nación española que además surge eso de ese 19 con ese concepto de aglutinador pero ahora ya entonces claro oiga si nos ponemos al concepto tradicional y clásico que viene por ejemplo en la Biblia cuando nos habla de las naciones y de las naciones existentes y tal claro es que la nación es donde uno ha nacido efectivamente luego ya tenemos que ver si estamos hablando de una nación con Estado desde la época de Westfalia o si efectivamente aquí ya es nación pues eso yo cuando he llegado ya que la he citado si está maese esta diferencia entre el real sitio de San Lorenzo del Escorial y la leal villa del escorial como dos lugares tan diferentes que entre los utus y los tutsis vamos hubo menos diferencias que a mí me han llegado a decir bueno es que usted no sabe lo diferentes que somos que usted como no es de aquí usted no sabe que entre gurriatos y caciques no tienen nada que ver los gurriatos y los caciques Javier que lo sabes de sobra pues ahí estamos pues imagínese entonces ya uno de Jumilla y uno de Cartagena que tendrán que ver ya los de Yecla incluso no tienen muy claro a dónde pertenecen bueno entonces pues pues así eso es un poco lo que al final se provocó con ese malentendimiento de esa esa puñetera república sinalagmática pero declararon la guerra a Alemania sí o no Alemania bueno yo creo que declararon porque creo que capturan un barco cartagénero y a partir de ahí le declaran la guerra lo que pasa es que Alemania no hizo ni caso no no hizo ni caso sí pero es que es una declaración te digo que una declaración pues como por ejemplo también se dice que se declararon también parte de la como un estado más de la de la unión a Estados Unidos que les pidieron y tal pero lo que les pidieron realmente era que pudieran utilizar la bandera de Estados Unidos que como era efectivamente aliado de la república española para que si tú colocas un pabellón no sé en este caso de Estados Unidos ya la república no podía bombardear un lugar donde esté guisado un pabellón porque entonces es una declaración de guerra o sea lo que querían era estar bajo la protección de los Estados Unidos y de esa manera jugar un poco a que de esa manera porque claro el bombardeo que tuvo Cartagena por parte de de la armada republicana fue muy duro vamos lo llega a haber tenido Barcelona y vamos ya sí que ya se nos han ido ya hace por dios porque si lo dijo Partido del bombardeo de Montjuic y siguen todavía con el de Blas de Lezo pues imagínate si hubieran sufrido uno como el de Cartagena o sea donde murieron cientos de personas y todo el tema y entonces Caballesa ha dicho también que haríamos ser un estado de la unión querían estar en ese momento bajo la protección de alguien gordo para que efectivamente pues dejaran de bombardearles y Ulises ese gran no les hizo ni caso no porque todavía no era el momento dado los norteamericanos estaban hubo incluso también un momento dado en que precisamente con la relación a la guerra de los 10 años de Cuba que estaba teniendo en el que había un buque haciendo filibusterismo y llevando armas a los rebeldes que para destacar estaba con pabellón estadounidense y eso también estuvo a punto también de habernos otro frente ya con Estados Unidos pero Estados Unidos también eso que acaba de venir de su propia guerra de secesión y en una situación en la cual decía déjate ya tendremos tiempo y además había una muy buena relación también entre el embajador español y Ulises ese gran y gran pues al final pasó el tema y no les hizo mucho caso pero vamos y sí la verdad que Cartagena bueno la única manera que hubo para acabar con ese cantón fue mediante ya el envío también del ejército y no solamente de la armada curiosamente con dos generales monárquicos tanto Martínez Campos como General Pabell me gustaría que bueno salirnos un poquitín de esa parte belicista porque ir a la parte más documental porque estando Salmerón en el poder P. Marguile no desaparece ni mucho menos sino sencillamente estando él en el poder se encarga de hacer bueno o cuanto menos de presentar un proyecto de una constitución bueno que es la constitución nonata ¿no? de 1873 ¿por qué el proyecto no avanza? No el proyecto no avanza porque luego además dentro de las esto recuerda también un poco lo que lo que decía también durante la transición de cuidado que vienen los míos ¿no? los diferentes partidos que hay dentro dentro del Congreso pues se empiezan también a tomar sus facciones es curioso que más en un principio se hacen unas cortes y unas cortes constituyentes en donde las mayorías van cambiando y ha cambiado ya hacia una mayoría de los partidos de corte republicano pero la intensidad de los debates que se están produciendo en el Congreso que además bueno se va a interrevisar los diarios de sesiones de la época puedes estar ahí bueno es mejor que cualquier que cualquier hay ni ni House of Cards ni el ala oeste de la Casa Blanca aquello es un constante bueno sistema de intentar eso coger los poderes o las cosas pero pero claro entre la situación que tenían y la situación que estaban viviendo dado que eso estaba afectando a la realidad política y los intereses de quienes no tenían cargo o no querían coger el cargo porque va moviéndose si antes ha dicho Fran lo que era la cuestión de nombres es que cuando te metes a estudiar ese momento dado de los movimientos de nombres y que hay es casi o sea hay que cogerse una biblia o sea de nombres para no perderse de hecho incluso mucho de parte del callejero que le he dedicado un capítulo a ese callejero que todos hemos visto porque todos incluso a lo mejor hemos ido hasta Magdalena y sabías que si la salida era doctor izquierdo Francisco Silveira resulta que esos tres personajes eran protagonistas de la primera república pero como esos muchos más entonces toda esa lucha que hay con Luis Zorrilla no terminan de aquello en causarlo para llegar a aprobar entre los debates que había lo que era la constitución sobre todo porque es que ya estamos a mitad del periodo de esa República Federal y sin constitución a Salmerón no le va bien claro quiere decir todo va a acabar igual claro y sobre todo porque además él dice que cuando se enfrenta ya una situación yo creo que ha hecho una excusa él ha quedado para la posteridad como que él se negó a firmar un decreto de penas de muerte pero al mismo tiempo era el que había mandado a acabar con el tema del cantón murciano a sangre y fuego o sea que y sabía que bombardear Valencia se bombardeaba Valencia entonces dice oye unas penas de muerte no pero sin embargo echar cañonazo sí bueno es que es la guerra yo creo que fue un poco la situación de decir tengo que buscar una salida digna la verdad que ya hombre ya también unas penas de muerte así resultaban como muy muy frías y tal para esa situación y yo creo que es la excusa que hace que que salga para tomarlo pues el que yo creo que hubiera sido posiblemente el salvador de la república pero pero no se le dejó que fue Emilio Castelar el conde Romanones decía de Salmarón que era un pilatos porque siempre se lavaba las manos cuando llegaban los momentos claves y bueno Romanones hay que pensar que Romanones evidente que era conde el conde de Romanones era aparte de un hombre político y su memoria también tiene un libro sobre los cuatro presidentes de la república él es monárquico claro Castelar además en la prensa de la época se le marca incluso a una de las caricaturas intentando apagar todos los fuegos que ya vienen abiertos que están ahí él es un convencido republicano lo cual evidentemente no le puede gustar a un personaje como Romanones pero él sí que pide los poderes dictatoriales que por ejemplo se lo toman a Pimargal él sí quería él sí quería que tenerlos y aplicarlos de hecho va a ser el que el que va a empezar a acabar con esas situaciones más más latentes pero pero claro cuando empieza además a intentar establecer esos acuerdos con el concordato o por ejemplo otros aspectos que hace que van a ser Figueras Pimargal y Salmerón los que inicien una campaña en contra suya o sea para en el propio parlamento lo que va a llevar a una moción de confianza que que veríamos claro dependiendo de si la perdía o no iba a poder haber otro quinto presidente del poder ejecutivo cosa que ya más de uno y más de otro ya empezaban a estar un poco hartos y entre otros pues el capitán general de Madrid como era Pavía y ya pues está empezando a estar hartos diciendo oye es que no terminamos de arreglar nada es que el tema del cantonerismo se ha parado en un sitio en la guerra carlista seguimos con una guerra abierta en Cuba la cosa seguía otro nuevo presidente Castelar yo creo que sí que hubiera lo que pasa que bueno es un político y un político también tiene que pastelear o sea pero yo creo que era el que era el más y de hecho es el que continúa más tiempo luego en la política posteriormente luego en la época de la restauración hablabas hablabais antes de la figura de Serrano de los dos tipos de república de la primera república que tuvimos en España y vamos a seguir avanzando porque Jesús tú lo decías antes Serrano siempre estaba presente siempre estaba ahí pero antes de llegar Serrano llega Pavía y un poco esa figura es importante tenerla en cuenta porque tal como decía Javier cuando se ve que que no da más de sí la república esta república federal cuando el cantonalismo está desangrando el cantonalismo la verdad que es una operata si no fuera porque murió mucha gente pero vamos todo lo que se hizo ahí fue pues es una especie de teatro tragicómico donde prácticamente todo el mundo se pensaba que podía ser pues una especie de rellezuelo y prácticamente reinos de taifas es lo que se creó con el cantonalismo eso no iba a ninguna parte y había que poner fin y ya sabes cómo somos en España en España somos muy de pronunciamientos muy de golpes de estado y aquí es donde entra el general Pavía y aquí también entra otro de esos mitos falsos que se ha transmitido hasta el día de hoy lo que se dice antes de que llegue el general Serrano como presidente de la república unitaria que en el fondo lo que hace es una dictadura lo que hace Pavía es disolver las cortes pero dicen que entra a caballo con un par de de gónadas bien puestas tanto él como el caballo y disuelve las cortes y nada más lejos de la realidad sería bueno Javier que nos desmintieras de una vez por todas si es posible porque Pavía ni siquiera llega a entrar físicamente al congreso al parlamento pero si sin embargo manda otro a un guardia civil para que entre sí la verdad que yo no sé si a veces la manera mejor de hacer una cosa chusca es una manera también de bueno de dejarlo así como no sé una manera también de 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 ridiculizar ¿no? aquella aquella acción él estaba donde donde tenía él la capitanía general de Madrid estaba en Cibeles para los que son de Madrid lo que es el actual cuartel general del ejército el actual cuartel general del ejército y él le iban informando de las cosas es lo que se sabía se sabía que podía haber movimiento ese día porque también los voluntarios republicanos estaban también preparados para parar contraparar cualquier posible golpe de estado que pudiera haber se sabía que más o menos esta vez ya es un ruido de sables importante y se estaba esperando esa votación al respecto de si ganaba la moción de confianza castelar cogía pues lo que él se había dado él estaba pidiendo más armas más guardia civil y entonces pues le iban informando y es verdad que en un momento coge su caballo pero ese caballo como capitán general que es y fue andando mientras que le iban informando para ir llegando por la calle cubas y esas cosas a establecerse pues en frente en la plaza de las cortes pero efectivamente cuando ya ya le informa de que ha perdido la moción de confianza castelar primero mandan que disuelvan los guardias que estaban por decir la cuna que digan oiga disuelvan el parlamento y usan el congreso esto es acabado los diputados se ponen un poco bravos farrucos además tiene muy claro bueno al final acaba mandando la guardia civil que es un clásico que mejor que entrar con la guardia civil entra en la guardia civil pega un par de tiros también porque pegan un par de tiros los diputados que habían dicho que cuando sabían que Pavía estaba a las puertas que iban a defender la república hasta la muerte aquí saldremos muertos ahí empezaron a salir más bien por las ventanas e incluso parece que hasta decía que Pavía cuando había salido algunos le decía que no corran tanto que no hace falta que tienen puertas y esas cosas pero bueno que él ni siquiera saldría él estaría preparado con un manifiesto y de hecho bueno lo que quería era mantener a Castelar en el poder ya digo que no entra hay una disolución de esa situación y Pavía toma el poder de aquella manera porque insisto inmediatamente hace llamar a Castelar y Castelar es el primero que no que no que no que no no quiere seguir el poder sobre las espadas de un militar y rechaza todo aquello y que os encuentran una especie de interín raro en el cual le llegan a preguntar a Pavía bueno entonces ahora que que somos o esto hay que llamar al principal Alfonso traemos pues todavía que es me meto la mano serrano dice yo 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 claro no el hijo dice no no yo esto lo que he parado es lo que yo creo que es un sin Dios pero claro que seguimos siendo repúblicas yo no he dicho nada de cambiar aquí ni reyes ni nada es que mucha gente cree que la república se parece con el golpe de estado de Pavía que va la república sigue existiendo han transcurrido 11 meses pero ahora continúa todavía quedan otros cuantos meses más de república sí sí entonces claro hay varios manifiestos varias cartas y tal que ahí están recogidas un poco queriendo parar un poco esa época de los pronunciamientos claro que venían un poco de la época pues como había ocurrido con anterioridad pero la república sigue y entonces bueno como Castelar dice que no pues él no quiere tampoco coger el poder y al final pues efectivamente ahí aparece como bien dice Serrano que pasa de ser duque a ser el alteza real con el tratamiento que tenía como regente con anterioridad al reinado de Desarrollo y acaba convirtiéndose en el nuevo presidente del poder ejecutivo nombrando a un primer ministro como es un tal Sagasta que te digo que todas las calles que más o menos están por ahí pero bueno pues a Cánovas se intentó hacer una especie de gobierno de concentración por decir de alguna manera Cánovas del Castillo no quiso formar parte y se quiso mantener un poco atrás porque ella veía diciendo vamos a hacer las cosas bien yo voy a seguir preparando el príncipe Alfonso todavía no es no es mayor de edad y vamos a empezar a ir trabajando bueno pues esta situación bueno Manu Militari Serrano pues efectivamente se acaba con el tema del cantonalismo la guerra de Cuba pues es una sangría que sigue ahí además es una guerra muy dura según se dice en los temas militares pues es el primer en la que se utiliza incluso el famoso el hambre de espino luego será más muy famoso durante la guerra mundial pero vamos que está siendo también una sangría literalmente dura 10 años esa guerra sí son 10 años claro es que siempre que empezamos la guerra de Cuba siempre empezamos la de 1898 con los americanos pero hay dos guerras anteriores la guerra grande que es una de 10 años la guerra chica la gente aquí hubo y luego ya la norteamericana que es donde ya evidentemente pues nos dan para el pelo en una situación en la que bueno como decían más se han perdido en Cuba pero volvieron silbando porque tal vez a lo mejor pues será así el momento dado de dejar esas provincias tan alejadas y tan imposibles de mantener para el área español pero claro durante casi otro año o sea va a estar esa república con Serrano una república dictatorial pero con gobiernos no va a haber parlamento no va a haber entonces claro pues la la famosa constitución queda completamente también en el aire y Canovas lo que va a estar es preparando llevando a los a los mejores academias y lugares al principio Alfonso para intentar convertirle pues en alguien que venga con un espíritu innovador y nuevo viendo que pudieran ser las propias cortes las que lo acabaron proclamando como es la tradición también en España en España ya sabemos que no se que no se corona a los reyes sino que se los proclama después de ser jurado tras jurar ante las cortes y bueno ese periodo de Serrano pues efectivamente es el más olvidado porque durante ese año pues fuimos dictadura pero dictadura republicana el quinto presidente el quinto presidente gabinete de Zabala y gabinete de Segasta y se está ya otra vez fraguando un nuevo pronunciamiento empieza a oírse tambores de guerra y creo que por ahí Martínez Campos empieza a afilar ya las espadas antes de pasar a la parte de Martínez Campos y a la vuelta de Alfonso X sí que tengo una pregunta respecto a lo que acaba de decir Javier que es ¿cómo acoge la sociedad española ese momento en el cual dicen joder nos hemos pegado entre nosotros para tener una república para ampliar la democracia para tener más derechos y ahora resulta que estamos peor en cuanto a derechos democráticos que cuando empezamos todo este embolle hay esos momentos además que también está el movimiento obrero está ahí funcionando están ahí y además todo eso va a acabar como aspectos latentes para lo que luego va a venir en ese último cuarto del siglo XIX todo eso también se va fraguando la sociedad española lo que está es muy harta además se ve muy bien reflejado en la prensa de la época que era muy mordaz además incluso la propia prensa fue la primera que decía hombre con todo lo que hemos luchado en contra de la reina Isabel de la monarquía que incluso hay hasta bueno pues eso vamos unas láminas famosas que se hizo dicen que uno de los hermanos Becker de los borbones en pelotas en donde bueno se le ponía a la reina hasta con un pollino con quien fuera aquello vamos no dejaba pie con cabeza y claro de pronto aquella revolución gloriosa gorda y enorme y horonda que iba a ser esa república acaba convertido como fue la cabecera hubo muchos periódicos pero la más famosa de todos que fue la flaca en donde aparecía el simbolismo de lo que era la república pues escuálida famélica que se le caía el propio traje con el león que representaba España por casi un gato famélico y hambriento que no tenía ni un mal huiscas para tomarse porque era eso y dice para esto hemos luchado tanto y por eso incluso además salen y son muy muy agresivos con todos esos gobiernos incluso se ve ahí el pueblo en donde es el pueblo el que está venga al final representado en esa España con una noria en donde al final todos acaban moviendo lo mismo y esa corrupción y esa sangre de los conflictos que les acaba pagando el pueblo pues diciendo bueno pues para esto para esto hemos llegado tanto por eso yo creo que es un al final tan sencillo para Cánovas pese a todo el llevar a cabo la restauración porque ya la gente estaba allá que ya le daba igual 8 que 80 porque ni había pero también porque no había ni monárquicos ni republicanos había gente muy cansada de ese periodo de inestabilidad tan grande que fue ese periodo claro de hecho a ver Jesús lo estaba comentando ahora o sea mucha gente piensa que como que la primera república terminó ahí terminó por decir de una manera de facto es decir sí que continuó esa república unitaria de la que ahora hablaremos y tal con la dictadura de Serrano pero que bueno de una manera u otra no dejaba de ser una república ya desnaturalizada de hecho Cánovas del Castillo que en esos momentos era el jefe del partido alfonsino que quería llevar al poder otra vez con la monarquía cuando le dice a Isabel II que bueno pues que que la democracia que los principios democráticos están heridos de muerte y que bueno que es cuestión de por decir una manera bueno de ir poco a poco ordenando el país con calma con serenidad para para que poner las cosas otra vez en su sitio y restaurar esa monarquía borbónica que es lo que lo que Cánovas del Castillo quería eso es y retomo la pregunta de Jesús que dejaba en el aire cómo se produce esta restauración cómo se va calando la idea de que a lo mejor desde la perspectiva de la época lo mejor es volver a la monarquía que habían dejado atrás claro porque vamos a ver cuando se él está mirando por ejemplo hemos citado antes el general Mc Mahon que es uno de los referentes republicanos en Francia él lo está mirando un poco serrano serrano mira a esa idea echa un poco la culpa a los partidos políticos que no han sabido hacer su labor o sea él está hablando de que los representantes nacionales los representantes del pueblo no han hecho su labor y entonces bueno pues monto este gobierno nacional que está ahí empiezan ahí a trabajarse por lo que hablábamos los diferentes gobiernos Gonzaga este es el primero y y Canovas empieza a preparar para que cuando llegue el rey que sea proclamado en cortes en unas cortes nuevas constituyentes para una nueva constitución y y hace y va a salir con un manifiesto el manifiesto de Sanjas es una de las academias militares pero también además no entendía como tal donde de preparación además él la iba preparando en varios lugares tenía varios idiomas es verdad que no había otro monarca yo creo que el monarca más parecido que había estado estudiando fuera y había visitado varios lugares de Europa pues con anterioridad a Alfonso XII seguramente no podemos encontrar nada más que a Felipe II porque Felipe II ya sabemos que Carlos I lo hizo hacer un Erasmus por toda Italia por los Países Bajos por todo el tema estuvo varios años preparándose y viendo el renacentientismo y luego además acabó siendo primero rey de Inglaterra pero es verdad que tuvo una preparación muy increíble y muy preparada la de Felipe II además conoció a Erasmus de Rotterdam sí, sí además un Erasmus de verdad bueno pues Alfonso XII pues un poco parecido y en ese manifiesto que evidentemente se lo redacta Cánovas él lo que plantea es eso diciendo yo vengo a ser eso el rey de todos pero vengo a entender que hace falta una democracia un parlamentarismo el parlamento es importante no se puede estar mirando detrás del pueblo y el pueblo le va a recibir efectivamente con entusiasmo o sea el mismo entusiasmo que a lo mejor se había tenido a la hora de recibir a la república la indiferencia que a lo mejor pudo tener con Amadeo también estas cosas diciendo muchas veces también se ha hecho con ese tópico de un rey extranjero claro como la de Anastía Borbón viene de aquí bueno si es que vamos o Carlos I o los Trastámara si reyes no es una cuestión de la extranjeridad o no la nacionalidad eso viene por otro lado pero pero en este caso bueno la llegada de Alfonso se vio como un aire un soplo nuevo eso sí no fue y ni llegó como tenía pensado Cánovas porque Martínez Campos se adelantó y por decirlo así se la jugó y estuvo a punto de cagarla y por cierto creo que en la época de Amadeo esa boya triunfaba porque también el pueblo se tenía que divertir en el corso de las ventas un torneo que se llamaba Luis Mazantini vaya pase de Verónica que nos ha hecho eso pero totalmente ole pues nada eso sé que ha sido un cambio a Porta Gallegas también el pueblo se tenía que divertir iba a los toros a las ventas y hablaremos ahora de cine y hablaremos ahora de otras disciplinas pero si tenemos ya de vuelta Alfonso XII yo creo que lo mejor que podemos hacer llegados a este punto es hacer un poquito de balance porque dentro de la inestabilidad Javier digo yo hemos repasado ya muchas de las cosas malas pero también habría cosas buenas ¿no? la primera república ha aportado avances positivos en la historia de España yo creo que la primera república de primera es eso hace ver que el parlamento es fundamental y que los reyes hace mucho tiempo que no dejaban de ser el tema del concepto del soberano ya se estaba hablando de la soberanía residía donde ahí estaban ya los precedentes de constituciones anteriores pero ya lo que se estaba ya trabajando era algo que tenía que ser diferente los valores republicanos iban a estar ya afianzados y digo que el propio manifiesto este de Alfonso XII lo recomiendo leer no es muy es muy fácil de encontrar y donde se ve claramente que ese rey no iba a ser ni como Isabel II ni como evidentemente Fernando VII un rey que además incluso quiso estar tan en el pueblo que seguramente posee una de las visitas ayudando también a los tuberculosos y estando en las zonas donde se acabaría infectando y falleciendo antes un rey que bueno que es verdad que la iconografía romántica le ha sacado con María de las Mercedes y esas cosas pero vamos que ya también tenía sus amantes y era un poco golfo porque oye eso lo deberá dar no sé si la dinastía la sangre o qué pero bueno chico que se le va a hacer tenía sus cosas pero es muy posible que fuera ya un rey muy moderno y hubiéramos podido tener una monarquía de tipo democrática muy al estilo inglés si las cosas nos hubieran torcido luego como se torcieron y yo creo que ese parlamentarismo y esa época en donde además bueno pues ya se dio el paso ya no solamente la primera para el tema de acabar con la esclavitud ya se empezó en lo de Puerto Rico fue posteriormente con Alfonso XII ya también la de Cuba la esclavitud negrera o sea yo sí que creo que quedaron cosas que sí que se pergeñaron algunos aspectos que podemos ver positivos lo único que claro esos valores republicanos pues luego nos metimos en otros follones vino Alfonso XIII el africano estuvimos en unas guerras en donde desde luego pues tras además el desastre del 98 pues las cosas no nos salieron nada bien y además pues con una Francia que no fue nuestra amiga sino todo lo contrario y en una situación en la que acabamos bueno pues se metió acabando el nuevo rey en aspectos que seguramente hubiera estado su padre Alfonso XII a lo mejor nos hubiera metido claro todo esto es hacer el what if hacer ucronías pero y luego pues se perdió ese espíritu republicano a railla de las dictaduras de 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 Primo de Rivera en donde también pues estaban ahí con unos gobiernos raros con largo caballero apoyando y tal una cosa rarísima pero también porque ese periodo de los años 20 y 30 en Europa era también así de raro o sea lo que estaba pasando en esa Francia no hablemos en Italia o en Alemania era todavía mucho peor o lo que estaba pasando en el Reino Unido pero ya llegamos muy tocados tras el desastre del 98 pero pero es una pena que el republicanismo español no mire más pese al caos o a todos los tópicos que hubiera habido de lo que fue la primera república esos valores que si estaban inherentes a esas ideas que estaban un poco también querían hacer espejo como lo que estaba pasando en Francia y no coger el de la segunda república que parece que no ha habido otra eso parece que no ha habido una primera república que sí que acabó siendo mucho más sectaria y lo que ha llevado ahora mismo eso a entender que el republicanismo español pues tiene que ser de una manera y no de otra y tiene que ser de izquierdas de una manera que no tiene ningún sentido tampoco a la hora de entender el republicanismo patrio Jesús te voy a trasladar la pregunta con una fórmula muy tuya ¿qué hizo la primera república española por nosotros? bueno pues hizo muchas cosas una de las cosas importantes es lo que no se debe hacer porque se equivocaron muchísimo y se aprendió por desgracia con sudor con lágrimas con muertes con sacrificios si se hubiera planeado bien pero Javier ha dado la tecla el problema de crear una república que en principio está bien es igual de bueno que cualquier monarquía el problema es que no teníamos experiencia de república y ahí hay muchos tipos de república efectivamente mucha gente que se considera que republicano de qué tipo de republicano eres el de Estados Unidos el de Francia el de Suiza o el de Italia y en aquel momento yo creo que no se tenían las cosas claras se optó había distintas facciones dentro del federalismo se optó por la parte más radical se optó por desmantelar un poco España de abajo arriba y que luego lo que quedara es ir construyendo poco a poco yo creo que se partió de un error de un error que luego lo hemos pagado caros todos y sobre todo pues aquellos primeros republicanos que está claro que estaban cargados de buenas intenciones ten en cuenta que ese primer republicanismo lo que estaba diciendo era legalizar el divorcio las jornadas de ocho horas abolir la pena de muerte en fin que todo ese tipo de cosas eran muy positivas y de hecho si hubiera salido una constitución pues hubiera ido por esos lados lo que pasa es que una cosa era la teoría y otra fue la práctica al final como ya digo el ejemplo es que se empezó a hacer mal desde el primer momento al final toda la república duró 22 meses esos 11 meses de esos cuatro presidentes primeros más el general serrano hasta que martínez campos en sagunto da ese último golpe de estado justo casi el último día de 1874 y entonces el balance fue muy amargo fue muy amargo porque hubo de todo hubo astracanadas hubo pues eso golpes de estado dentro de los golpes de estado que se querían dar y todo el mundo mirándose con recelo y muchas mentes pensantes y gente privilegiada que había en aquel momento pues quedó totalmente desgastada quedó aburrida y muchos de ellos se fueron de España pues un poco como diciendo la frase que dijo que dijo Amadeo Saboya de que este país es ingobernable yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido en España y a lo largo del siglo XIX se fue viendo distintas fases hasta que fíjate se echa a la reina Isabel II diciendo ya no más borbones porque ya habían quedado hasta los borbones de esas monarquías y sin embargo se está pidiendo a gritos que vuelva un nuevo borrón que es en el caso de Alfonso XII que es el hijo precisamente de Isabel II es decir que esas contradicciones esas paradojas al final nos llevan a pensar un poco lo que también reflexiona Javier Santa Marta en su libro si somos más monárquicos somos republicanos o al final somos un poco ácratas es decir que al final somos un poco lo que nos da la gana cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre y que en el fondo lo que queremos es que nos dejen en paz vivir tranquilos y vivir felices y si no nos dejan vivir felices pues hacemos un pronunciamiento y la volvemos a liar parda David si a mi me gustaría resaltar posiblemente que como como herencia de ese primer intento de esa primera república me gustaría resaltar una cosa que me parece haber leído que de nuestro invitado de Javier que ha escrito por ahí o que le han alguna vez y es que a partir de ese momento en España habría monarca o habría rey pero lo que ya no habría sería un soberano y eso para mí es muy importante porque eso ya lo hemos visto a lo largo de bueno tanto digamos en la monarquía el periodo de monarquías que ha habido a lo largo del siglo XX y es algo que ya evidentemente y con la evolución de los tiempos pues evidentemente hoy en día en España tenemos un rey no tenemos un soberano y la segunda parte que me parece muy importante es lo que también se ha estado comentando y es esa problemática de la visión de la república que parece que una república tiene que estar asociada a izquierdas y la monarquía a las derechas cuando no tiene por qué ser así evidentemente de hecho te he entendido Javier al principio de la charla que tú haces un paralelismo entre tu reflexión personal y la evolución histórica que hemos contado en la que tú dices en el libro que comienzas partiendo de yo soy republicano y acabas diciendo yo soy monárquico pues en el fondo sí porque claro pero esto esto lo han dicho además muchos dirigentes socialistas que muchas veces se hablaba de los monarquicanos o sea una cosa que a lo mejor se recordaba más de ser una monarquía pues republicana que decías y el propio Felipe Gonzalo le iba a decir es que que no tenemos que nos falta si nos falta la elección del jefe del estado pero los conceptos más bueno que cualquiera ahora mismo una de república de tipo representativo por supuesto no ejecutivo porque también nuestra monarquía es representativa el rey no puede hacer sino lo que le marca la ley no puede hacer otra cosa el rey está acordado a mí además es proclamado como tal no está ni ungido ni cosas de estas que hemos visto con Carlos II con Carlos III de Inglaterra perdón entonces dices hombre ahora mismo me siento intelectualmente me siento republicano soy republicano y vengo además de familia republicana pero ahora mismo este rey me molesta es que no me puede molestar porque además insisto si lo que vamos es a caer en el mismo defecto que cayó la primera y la segunda de no saber si necesitamos una república por ejemplo de primera vez representativa Alemania Italia ejecutiva Estados Unidos Francia pero dentro de esas eso federal Estados Unidos unitaria Francia Cantonal Suiza es que tenemos que tener eso claro y desgraciadamente el republicanismo español no lo tiene pues ahora mismo como lo dice pues si hay una cosa que funciona no lo toquemos regla básica en cualquier ingeniería no lo toques no lo toques si no está roto no lo arregles no lo toquemos y yo creo que nadie interprete mal este comentario que voy a hacer no voy a decir que sea una mayoría de españoles pero si creo que hay un buen número de españoles que concuerda con la reflexión que acabas de hacer tenemos que ponernos todos de acuerdo pero no entiendo que la gente joven no entienda el hecho de que haya un jefe del estado que venga impuesto por cuestión de sangre bueno margen ya de la tontería de que si Franco y tal que es que Franco ya estuvo conservado de cabo y desde entonces toda la historia de España viene reflejada por este señor o sea la legalidad y la legitimidad que viene dada ahora mismo por Felipe VI esto no viene dada por Franco por mucho de que haya una situación que viniera dejémoslo esa tontería pero es normal que gente que ha nacido pues eso que tiene 23 años o sea que ya serán padres incluso y que han votado pero que han nacido en el siglo XXI y ahora porque tiene que ser una tal Leonor ahora mi jefa de estado no le entra en la cabeza pero por eso porque en el fondo aquí todos queremos ser rey aquí venimos incluso de las de la fórmula navarra o aragonesa de no somos todos tantos como vos y todos juntos más que vos y somos igual que vos os dejamos como rey y si no no o sea es que somos muy de nuestra casa o sea que sí somos muy anarquistas somos los reyes de nuestra casa me quedan dos preguntas rápidas Jesús en tu lista de cosas que hizo la primera república por nosotros me sorprende que nadie haya hablado de la peseta que es uno de los primeros ejemplos que siempre se ponen cuando se hablan de la primera república no ha salido en todo el programa sí bueno lo comentó que es la época donde surge la peseta pero también es la época en la que surge el duro cantonal también puesto los cantones querían tener su propia moneda y a fe que lo hicieron y no solo además en Cartagena sino en Motril y Motril también hace su duro cantonal esas cinco pesetillas que les venía muy bien además pues con una efigie muy diferente ahí surge ahí surge un poco todo esto y es verdad que los símbolos son importantes y esos símbolos que no le dio tiempo a establecer a la república a veces se convierten en pues eso en una especie de elemento paradójico y a veces contradictorio de hecho el que vaya por ejemplo ahora a la estación de Atocha la antigua estación de Atocha no la moderna verá que todavía hay el símbolo republicano porque está la corona mural entonces hay mucha gente que de lejos se cree que es una corona real y es una corona mural y sin embargo la corona mural que es un elemento claramente republicano sin embargo es un símbolo monárquico porque ya procedía de la época de los reyes católicos entonces me refiero que hubo un momento ahí donde no dio tiempo a crear un ideario republicano que es lo que luego se intenta hacer con la segunda república que eso es para hacer otro programa y que no vamos a entrar en ello entonces evidentemente como salió mal ese primer ensayo que la parte positiva yo entiendo y ese es un poco el resumen que yo os hice antes la parte positiva es lo que ya sabían que no había que hacer pero el problema es que a día de hoy yo creo que está ocurriendo exactamente lo mismo si se quiere volver a una tercera república no se tiene todavía muy claro qué tipo de república queremos porque los dos intentos que ha habido de república acabaron como el rosario de la aurora entonces todavía queda por perfilar un poco pues eso que hizo Francia pero pasa que Francia tiene cinco repúblicas no le funcionó muy bien y dos imperios y tres restauraciones y dos guerras y tres restauraciones o sea que no es fácil hacer nada de esto claro lo que para mí yo creo que la clave está pues a ver hay un epíteto que se dice mucho de España y que a veces se ha abusado de ello que somos un poco cainitas yo creo que hay dos elementos que un poco nos perjudican primero nuestro desconocimiento de la historia y segundo que tenemos un cierto complejo de inferioridad con nuestras hazañas y logros y por otra parte pues que que somos muy dados a pelearnos con el que está en el poder sea el que sea un poco como la anécdota hasta que contamos dónde vas Alfonso XII es decir los mismos que proclamaban a la república son los mismos que luego proclamaron Alfonso XII y lo hicieron con Alfonso XIII es decir que si tuviéramos una unidad de destino universal como decía Primo de Rivera pero fuera de ese contexto si tuviéramos una idea claramente de lo que quiere España evidentemente no habría este tipo de pronunciamientos de guerras civiles ni de machacarnos unos a los otros el que haya este tipo de disputas y que a día de hoy todavía estemos tan fraccionados con las izquierdas derechas y con los colores rojo, azul, morado pues ese es un problema de que no tenemos muy claro lo que queremos hacer con el futuro nuestro cuando lo tengamos claro y una forma de tenerla clara es conocer un poco nuestro pasado y conocer nuestra historia entonces yo creo que sí que daremos un salto pero no sé por qué y eso creo que estamos todos de acuerdo hay muchísimos políticos tanto de antaño como de Ogaño es decir tanto de antes como de ahora que se empeñan en que sigamos fraccionados ¿por qué? pues posiblemente por intereses pues bastante torticeros y la última pregunta y la última pregunta que tenía para Javier que esto es más una duda ya que hablaba Jesús de los políticos se habla siempre de la república como el epítome de la democracia de la participación del pueblo pero por lo que te he entendido en este caso entendemos democracia como democracia representativa son los políticos los que toman las decisiones y no tanto el pueblo ¿cuántas elecciones hubo en todo este periodo? pues las elecciones que hubo en este periodo claro porque no se estaban haciendo o sea los gobiernos no era que cada vez que había un cambio de gobierno había unas elecciones o sea se iban lo que se iba produciendo era una crisis de gobierno entonces claro salía un gobierno pero no se decía disuelvo el parlamento y entonces nuevas elecciones no, no o sea las elecciones que hubo no fueron tantas o sea sin embargo te digo que dos elecciones en ese momento dado para convertirlas en las cortes constituyentes pero el resto fueron al menos quiero recordar no solamente ya cambios de jefatura de estado más los cambios en las jefaturas de gobierno con lo cual bueno pues hubo otros siete cambios de gobierno entonces claro el pueblo vamos si tuviera cabido hacer incluso elecciones en cada crisis de gobierno que hubo en ese periodo hubiera sido si hubiera estado en las urnas cada dos por tres aparte que todavía pues eso no era un voto todavía no de sufragio universal directo todavía estaba siendo bueno también un momento dado en que no todo el mundo estaba votando o sea se estaba ya empezando a hablar y empezaban los movimientos sufragistas de la mujer o sea pero todavía bueno era eso era una representatividad censitaria y muy acorde a bueno a quien tenía era propietario y a quien no pero bueno insisto era el paso que también que se estaba dando en toda Europa o sea eso tampoco es que era una cosa nueva lo mismo que tampoco llegamos tarde al voto al voto femenino o sea pues España se adelantó a Francia Italia entre otros pero claro es eso es un momento dado de democracia pues como lo que podemos hablar de las cortes de 1812 es un momento dado histórico además sobre todo para el concepto de nación pero claro ¿cuánto de democrático fueron las cortes de 1812? bueno no podemos hacer tampoco presidentismo aunque esto ya ha sido tan cercano como hace siglo y medio a ver y aún así hay un pequeño apunte más es que lo estamos viendo con el tema de las elecciones con la visión actual en aquella época imagínate con un gobierno tras otro gobierno yo creo que la gente de la calle la gente del pueblo no sabía realmente en qué ministros había ni a quién tenían que votar porque era tal caos y tal sucesión y aún más hoy en día tenemos unos medios de comunicación que antaño no existían mucho más inmediatos con lo cual es que era y yo estoy absolutamente seguro que la gente del pueblo ya no burguesía o no burguesía da igual no sabían quién realmente estaba gobernando el país pues como dice Jesús como decía hace un minuto a ver si aprendemos y estudiamos y tenemos en cuenta nuestro pasado para de cara al futuro esto es imposible no cometer los mismos errores no voy a pedir imposibles no puede ser pues moralejos todavía no Jesús pero moralejas de la historia que hemos contado hasta ahora hemos sacado unas cuantas en las dos horas de programa que llevamos y espero que el moralejo venga a continuación con el cuento de Callejo eso espero eso espero además el moralejo del cuento de Callejo se lo voy a dejar a Javier Santa Marta y el preámbulo de este cuento que lo he titulado Los dos cazadores tiene que ver con una frase que aparece en el libro de Javier y que hace referencia a todo un clásico que es ni más ni menos que Cicerón y Cicerón dijo que la historia es maestra de vida y lo que hemos contado aquí de una forma fíjate en dos horas prácticamente hemos desglosado y a veces destripado el siglo XIX español con sus luces y sus sombras y por supuesto nos ha dejado muchísimos mensajes y muchísimas moralejas y muchísimos moralejos así que el cuento que he traído pues un poco va en esta línea va en la línea de lo que dijo Cicerón que realmente toda la historia es una buena enseñanza un buen aprendizaje una universidad la universidad de la vida pero también la universidad de los acontecimientos que hemos hecho nosotros y que han hecho otros así que si os parece damos paso a estos dos cazadores érase una vez dos cazadores que alquilaron un avión para ir a la región de los bosques a cazar fauna mayor dos semanas más tarde el aviador volvió al campamento para recogerlos y llevarlos de vuelta cuando vio todo lo que habían cazado el piloto un poco desesperado dijo que su avión no podía cargar con tanto peso ¿cómo? dijo uno de los cazadores el año pasado también vinimos de caza y el piloto nos permitió llevar la misma cantidad de animales que ahora incluido los dos búfalos y el avión era igual igual que este el piloto no sabía qué hacer pero bueno al final terminó cediendo está bien si lo hicieron el año pasado supongo que también podremos hacerlo ahora y el avión inició el despegue y lo hizo cargado con los tres hombres y todos los animales cazados incluidos los dos búfalos y el avión no pudo ganar altura y se estrelló contra una pequeña colina los cazadores salieron del avión arrastrándose magullados y miraron alrededor de ellos y uno preguntó al otro ¿tienes idea de dónde estamos? y el otro dice pues muy bien muy bien no sé pero me parece a mí que estamos como un kilómetro del lugar donde nos estrellamos el año pasado pues Javier te paso la pelota de nuevo porque Jesús ha dicho que el moralejo queda en tus manos el moralejo además se lo voy a poner en bandeja es verdad aquello que le atribuyen a Jorge de Santa Llana que dijo que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla pues seguramente sí porque vemos que la historia es cíclica la historia la historia se acaba repitiendo lo que pasa también que como decía aquel el problema está en que al principio acaba siendo eso como épica y acaba siendo como farsa primero como comedia y luego al final como un drama entonces decía por ejemplo en hablando de la república un republicano como Julio Anguita que cuando la preguntaban sobre la república él no quería una segunda república que es lo que parece que efectivamente muchos anhelan el republicanismo español él quería una tercera a lo mejor tenemos una tercera una cuarta una quinta no lo sé vamos aprendiendo de nuestros errores pero es verdad que en eso tengo que darle la razón también a Bepa que muchas veces la realidad de la historia a lo largo de la humanidad es que acabamos moviéndonos muy muy poquito y acabamos siempre en el mismo sitio y el mejor sitio para todos es la convivencia la tolerancia y aprender al menos en la medida posible en los errores para que no sean muy grandes que moralejo ha hecho perfecto conclusión eso lo diría el cazador si vas a la misma carga con los mismos búfalos y vas en el mismo tipo de avión pues el final va a ser muy parecido aviso navegantes claro os lo decimos desde la república imperial de escobulandia escobuleros aquí le damos a todos los palos por eso nos llevábamos bien con todos claro y si queréis aprender más sobre nuestro pasado sobre todo para hacer un mundo mejor de cara al futuro recordamos y recomendamos de nuevo eso no estaba en mi libro de historia de la primera república editado por almuzara y firmado por Javier Santa Marta del Pozo Javier una vez más muchísimas gracias por lo bien que has contado todo esto que tiene mérito ya lo hemos dicho desde el principio es muy difícil de resumir es muy difícil de responder a la pregunta de selectividad y has pasado con notas no no he sido el libro más breve de todos y sin embargo el que me ha costado más años escribirlo porque intentar meter todo aquello para que no se convirtiera e intentara que fuera efectivamente no un listado de reyes godos sino explicar todos aquellos conceptos espero que en la lectura del mismo pues hayan quedado lo más claros posibles espero que lo disfruten y si no me lo demanden eso si no que hay satisfecho le pedís el dinero de vuelta como decía aquel Javier Santa Marta muchísimas gracias gracias a vosotros como siempre estoy en casa pues yo creo Pepa Yausas que hemos aprendido mucho hoy había mucho que repasar y que recordar no tengo ninguna duda y además yo creo que Javier ha hecho algo fabuloso porque yo soy de los que piensa que lo importante no es la respuesta lo importante es la pregunta y lo que ha hecho Javier es provocar muchas preguntas y quien sea mínimamente curioso y tenga dos dedos de frente necesitará encontrar respuesta a esas preguntas y estoy segura de que el libro de Javier es uno de los mejores sitios donde uno puede empezar a buscar Juan Ignacio Cuesta ¿te queda alguna pregunta por hacer? pues mira yo creo que una película que nos hemos dejado en el tintero que explica muy bien aquella época es la tragedia de Mariana Pineda creo que estarás de acuerdo conmigo Javier pues mira sí además con una actriz que además la hizo Pepa Flores que fue en su momento todo un bombazo pues aprovecho para recordar que Manuel Berrocal nos deja la lista de las obras mencionadas cada semana en nuestra página web que es se nos caen las referencias culturales de las manos David así es escobulandia es no parar bueno aquí esto además es que nos encanta tener todas esas referencias de numerosos y cada vez muchísimos más amigos que autores que que divulgan esa parte de la historia de los conocimientos en particular hoy con Javier querido amigo ¿qué quieres que que os diga? o sea sus libros enseñan divierten y además y lo comentábamos al principio del programa fuera de micrófono con una ironía y una retranca que no hay ninguna inteligencia artificial que pueda emular ni imitarla ¿no? entonces yo como mi valoración es 200% recomendable pues yo creo Jesús Callejo que hemos aprobado el programa con nota y que no hay tampoco inteligencia artificial capaz de hacer una escóbula de la brújula no 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 por supuesto inteligencia artificial es una herramienta pero lo que nos hace falta es inteligencia natural y una parte de esa inteligencia natural es conocer nuestra historia yo creo que en el momento que empecemos ya a separar conceptos erróneos que lo que nos hacen es es dividirnos mucho más yo creo que vamos evolucionando ya te digo que yo creo que el gran error que cometemos no solo en España sino en muchos países es principalmente pensar que que lo que que nos separa mucho más que nos une yo creo que lo que nos une es muchísimo más y para eso está la historia para aprender lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer lo que debéis hacer escobuleros es seguirnos en redes sociales en facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter en instagram arroba escobuleros y suscribiros a la extróbula los audios extra de la escóbula en ebox a partir de 1,49 euros al mes y si queréis más en 7 días volvemos con nueva escóbula saludos besos de Fran Izuzquiza y hasta la semana que viene de Fran Izuzquiza Gracias por ver el video.